... Empezamos, si les parece. Buenas noches a todos y muchas gracias por venir. Sean bienvenidos a la sala de la fundición, que como todos ustedes saben es una sala de comedia. Hoy nos va a tocar un poco a los que estamos aquí de hacer de actores y a ustedes les toca la función de público. Aunque, bueno, les confieso que el objetivo de este acto es justamente cambiar esos papeles, es decir, intentar conseguir que ustedes o nosotros seamos un poco los protagonistas de esta discusión sobre esa obra que convenimos en llamar Sevilla. A parte de dar la bienvenida a todos los presentes, quisiera también darla a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que aunque no estén físicamente aquí, pues esperamos que puedan participar en el debate. Nos están siguiendo vía streaming y también pueden comentar cosas a través de Twitter, que es un poco la red social fundamental para este tipo de cosas, sobre todo porque es corta. Esta es la sexta sesión del ciclo organizado por la iniciativa Sevilla Abierta, que para quien no lo sepa es una asociación ciudadana sin ánimo de lucro, asunto importante este de no ánimo de lucro, porque hay otras asociaciones que lógicamente no están un poco en esa línea. Y esta sexta sesión está un poco dedicada a discutir o proponer ideas para reutilizar los espacios públicos de Sevilla. Bajo el concepto de espacio público, creo que no solo nos vamos a referir, por lo menos así lo espero, a lo que son las plazas o los espacios públicos entendidos en sentido escrito, sino también edificios y todo tipo de equipamientos, sea en calles, pasturías, astilleros, la catedral o cualquier otro espacio que consideremos público, aunque su titularidad jurídica no sea tan espacio que simboliza un poco la ciudad. En definitiva vamos a hablar un poco de la ciudad y cómo se construye la ciudad. En primer lugar me presentaré, me llamo Carlos Manuel, soy periodista, me dedico a escribir, preferentemente en periódicos, y durante los 25 años que llevo haciéndolo, pues me ha tocado, aunque en origen fue por una cuestión azarosa, hablar y escribir un poco de la ciudad. Habría que preguntarse primero qué es una ciudad, por lo menos yo era la primera pregunta que me hice cuando me tocó un poco empezar a escribir y hablar de estos temas. Aristóteles dice que la ciudad más que un espacio geográfico es una comunidad, es decir, si seguimos y damos por buenas esa definición, convendremos que los que estamos aquí somos Sevilla. Evidentemente no somos todas Sevilla, pero sí una parte significativa de Sevilla y en mi opinión, pues suficiente, dada la afluencia que ha habido en estas sesiones, tanto en esta como en las anteriores, como para poder conseguir que el debate sea representativo un poco de la pluralidad que creo que existe en esta ciudad. Hay a quien le sorprende, sobre todo en ámbitos políticos, que los ciudadanos, o grupos significados ciudadanos, se reúnan para hablar de su ciudad, que es algo que hace algunas décadas pues no era tan extraño, ahora parece e incluso nos parece extraño. Yo creo que eso sorprende, es una señal excelente de que iniciativas como esta pues pueden aportar mucho a la vida pública y también, lógicamente, a la vida política de Sevilla. La intención un poco de esta jornada es debatir con conocimiento, con los ponentes que hay, con mentalidad abierta, con espíritu propositivo y, ¿por qué no?, con cierto espíritu impertinente que creo muy necesario en esta ciudad, donde la llamada sociedad civil, o por lo menos la sociedad civil que reconoce ciertos poderes públicos, acostumbra a moverse muchas veces más por interés que por criterio. Evidentemente son cosas diferentes, el interés y el criterio. Por resumir un poco el espíritu con el que desarrollaremos el acto de hoy es un poco el que resumió Kennedy en la frase que es ya famosa de no os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, sino preguntaros qué podéis hacer vosotros por vuestro país. Si cambiamos país por ciudad, pues creo que entenderán ustedes exactamente a qué me vengo a referir. Por último, resaltar una cuestión, ¿no? Que cuando hablamos de la ciudad, pues se pueden entender muchas cosas, ¿no? Tito Libio decía que la ciudad o la tierra donde se implanta la ciudad siempre es la patria. En fin, la ciudad donde uno ha nacido o donde uno ha elegido vivir siempre tiene algo de santuario personal para todos nosotros, ¿no? De alguna u otra manera. Desde mi punto de vista, Sevilla no es un santuario. Evidentemente no es un santuario religioso, ni siquiera un santuario patrimonial, ¿no? Que es un concepto que se baraja mucho cuando se habla de la ciudad, sobre todo la ciudad histórica, ¿no? Fundamentalmente es un delumbrante artefacto histórico, ¿no? La historia, que sepamos, no se ha detenido, esperemos que no lo haga, y por tanto el proceso de construcción de la ciudad, que es de lo que venimos a hablar aquí, que a mi juicio es infinito, salvo que el cielo vaya sobre nuestras cabezas, como decía Ceres, prosigue y es importante que tengamos todo eso presente porque hay quien piensa en esta ciudad, evidentemente, libremente, que ese proceso está detenido, es decir, que la ciudad está hecha, ¿no? Frente a esa concepción yo creo que la ciudad no está hecha y que tenemos oportunidad y debemos hacerla todos los días. Y un último matiz antes de comentarles un poco cómo se va a desarrollar el acto y presentar, lógicamente, a los ponentes, que son los protagonistas de la sesión de hoy. Claude Ford, que es un filósofo francés, dice que lo que nos hace libres es el aire de las ciudades. ¿Por qué? Porque a su juicio una ciudad significa la posibilidad de disolver los vínculos de dependencia personal y cambiar nuestra propia condición. No hay ningún acto de libertad mayor que inventarse uno a sí mismo. Si lo aplicamos a los individuos, creo que es así, si lo aplicamos a las ciudades, evidentemente, también. Europa se construyó con ciudades dedicadas al comercio y donde se ejercía la libertad. Ese es el modelo un poco urbano europeo y al que pertenecemos, ¿no? Frente a otros modelos, como por ejemplo el chino, donde lo que predomina es la burocracia y el mandarinato. Yo les confieso que a veces cuando miro a Sevilla, lo que voy a decir en Sevilla, no sé muy bien si estoy ante una ciudad europea o una ciudad china. Bueno, yo fundamentalmente creo, y lo digo en términos no es peyorativo, por lo menos no es mi intención, me refiero mucho a la Sevilla indígena. ¿Qué es la Sevilla indígena? Pues la Sevilla indígena es la Sevilla, a la que lo agradecemos todo de alguna u otra manera, aunque con diferentes grados, digamos que es la ciudad cuyos habitantes fundamentalmente creen que el universo gira alrededor de la religión, funcionan en clave tribal y, lógicamente, hablando de la ciudad antigua, se arrodillaban ante los dioses de la naturaleza. Es una opción premoderna de ciudadanía, por decirlo así. Frente a esa noción, pues creo que lo positivo, y precisamente por eso me congratulo de que la iniciativa se había abierto a organizar este tipo de debate, es un acto de ciudadanía desde el punto de vista contemporáneo, que a mi juicio consiste fundamentalmente en tres cosas. En ser capaces de elegir libremente nuestra identidad, en ser capaces de reconocer a quien empieza y es diferente, y en estar dispuestos a compartir la soberanía de todos con los extraños. Ojalá las conclusiones de este proceso de debate nos permitan convertir a Sevilla en un espacio de esta naturaleza. Paso a explicarles cómo se va a desarrollar el formato. Cada uno de los ponentes, son cuatro, va a tener 15 minutos. Después pasaremos, los que hayan venido a otras sesiones, ya lo saben, al turno de preguntas. Todos ustedes pueden escribir las preguntas que quieran o sus aportaciones en las tarjetas que tendrán a su disposición y que irán recopiando a lo largo de la sesión Jaime y Teresa, que son quienes se están encargando un poco de todo el tema técnico de retransmisión y de streaming y de las redes sociales. También se puede participar a través de Twitter con el hashtag Sevilla y su futuro. Decir también que esta iniciativa es un proceso de inteligencia colectiva abierto a la participación de todos y que además de las preguntas o propuestas de los debates, quien quiera hacerlo, pues puede dirigirlas a la asociación a través del mail sevillaabierta.com hasta el 15 de marzo. La idea es un poco, con esas aportaciones, elaborar un documento representativo de todas estas ideas para cerrarlo a finales de este mes y cuya vocación es convertirse un poco en reflejo de las aspiraciones de todos. Decir también que la iniciativa de este ciclo no hubiera sido posible sin una serie de empresas patrocinadoras que creen en Sevilla y creen en este tipo de procesos de inteligencia participativa y colectiva y, bueno, me gustaría mencionarles, ¿no? Que son Hideral, AGQ Labs, Comadis, Bitrock y Cinetic, TecnoService, Crazy 4 Media, GeneraPlay, Tales y Mestranza Consultoria. Paso un poco a presentarles a los ponentes. En primer lugar, Sara de Giles, que es esta chica que está ahí. Ella es arquitecta y urbanista, profesora de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y miembro del Estudio de Arquitectura MGM Morales y de Giles, con seres en Sevilla y en Francia. Ellos han hecho muchas obras, ¿no? Pero para que ustedes se sitúen, una de las mejores, a mi juicio, es el abulario nuevo de la Universidad Pablo de Olavilla. Ha sido profesora visitante en numerosas instituciones, en la Universidad de Francia, Irlanda, Chile, Brasil, Canadá, Uruguay y Alemania. Y su obra ha sido seleccionada para el premio Mierda Anderrohe, el premio Europeo Wallpapers Design, la Bienal de Arquitecturas Españolas y ha sido finalista de la Suite Arquitectura Awards. Ha cosechado también menciones y reconocimiento de los premios NAM y Hugo Rivolta. Y la obra de su estudio ha sido expuesta en la Bienal de Arquitectura de Venecia y en el MoMA. Yo espero que, por la reflexión que haga Sala, nos ayudará a entender varias cosas. En primer lugar, que construir una ciudad mejor no es siempre cuestión de dinero, sino sustancialmente de talento y de sensibilidad. O que la mejor manera, por ejemplo, de conservar un espacio público, que es de lo que vamos a hablar, no es cerrarlo, sino abrirlo y permitir que la gente lo use. En segundo lugar, Santiago de Cirujera, que es arquitecto, estudió en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, donde él mismo confiesa que lo pasó muy bien, y formó parte del colectivo La Casita. Después fundó el estudio Recetas Urbanas. Está dedicado este estudio a desarrollar proyectos de subversión en el ámbito urbano. Es impulsor del proyecto Arquitecturas Colectivas, del que se hizo un fantástico libro publicado por Vivo Books, que es una de las iniciativas editoriales más interesantes que hay ahora mismo en Sevilla. Podríamos definirlo como un arquitecto social. Ha trabajado en el ámbito de la arquitectura efímera, reciclates, las estrategias de ocupación e intervención urbana, y ha hecho cosas bastante raras desde el centro Prisma. Por ejemplo, instalar contenedores en espacios públicos abandonados o construir prótesis para edificios construidos. Su trabajo incide en la metodología de la participación ciudadana como forma de intervenir en la ciudad. Hace proyectos, escribe artículos, da conferencias, y en un libro llamado Situaciones Urbanas analiza las estrategias alegales, es decir, no ilegales, sino que no están reguladas, para atender distintas demandas sociales en el campo del urbanismo. Supongo que Santiago nos hablará un poco de cómo construir la ciudad desde perspectiva social, es decir, de abajo arriba y no de arriba abajo, que es lo que usualmente se suele hacer. Después tenemos a Celia, de la Asociación de Centrados, que persigue la rehabilitación y recuperación de los espacios públicos abandonados que están fuera del campo histórico. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, máster en Intervención Social y en Intervención en Crisis. Tras una breve experiencia en la investigación universitaria del campo de la intervención social, se vinculó al mundo asociativo. Primero en la Asociación Alternativa Abierta, trabajando con menores en el barrio de Torre Blanca, y después en la Asociación Teléfono de la Esperanza, donde lleva más de cinco años como coordinadora técnica. En 2012 funda, junto con amigos de diferentes profesiones, la Asociación de Centrados para Fomentar la Cultura en los barrios situados fuera de los cascos históricos, reutilizando edificios ya existentes y siempre bajo el grima de la metodología participativa. Actualmente trabajan en la asociación en un proyecto de reutilización de un mercado de abasto abandonado en el barrio de San Pablo. Creo que ella es un ejemplo de una cosa que en Sevilla a veces no se... Es una ciudad muy centripe para Sevilla, como todos saben, pues no se ofrece mucho, que es que hay vida inteligente en el Tramuro. Ella es un ejemplo y creo que es un ejemplo que también representa en otras asociaciones y que debería estar mucho más presente en el debate público. Por último, Laura Calvario, que es licenciada en Bellas Artes, diseñadora, directora de The Mimbo Art Gallery y cofundadora del proyecto colectivo Soho Benito, que es una, digamos, iniciativa de promoción comercial de los negocios y comercios que se han abierto en el entorno de la FALPA, que dado su éxito ha sido replicada en otros sitios como la calle Regina, donde hay un proyecto parecido o similar que se llama Regina Márquez, que es la calle Regina de toda la vida, como diría un costumbrista, pero con vida nueva, vida nueva e inteligente. Creo que Laura nos dará idea para explicarnos cómo se puede fomentar la presencia de espacios de arte en las ciudades, espacios culturales en las ciudades y también sobre lo importante que es la actitud personal a la hora de desarrollar este tipo de iniciativas. Creo que ella representa un ejemplo de una generación de sevillanos, diciendo en comillas, que en lugar de pedir ganas y en lugar de quejarse, hacen. Un ejemplo de esto es la iniciativa que creo que ustedes recordarán que partió un poco de su galería de traer al artista catarroficial para cubrir la estatua del circampeador con crochet. Que es una manera divertida de, aparte de hacer una cosa artística, hacer que nos fijemos en la ciudad poco con otras perspectivas. Igual que el arte no tiene una única lectura, pues la ciudad, que en el fondo es la obra de arte más fascinante que existe, pues no tiene una única lectura. Así que si le parece, empezamos con González. Buenas noches. De alguna manera, el tema es que... Bueno, primero, antes que nada, quería agradecer a Isa por invitarme a estar aquí esta noche con nosotros, junto con también el resto de invitados que tanto también admiro su trabajo. Y para mí es un placer estar aquí también con todos los estudios. Yo de alguna manera lo que traía para hoy, un poco preparado, ya que el ciclo a nivel general se nomina quién piensa en Sevilla en los próximos 20 años, pues yo finalmente decidí traerme como seis deseos para Sevilla en los próximos 20 años. Y sobre todo, reivindicar un poco la necesidad de revisar la Sevilla que nos encontramos hoy. Y cómo ha cambiado precisamente en los últimos 20 años para poder mirar hacia los próximos 20 años. Y lo que sí reivindicaba era quizás esa revisión, esa necesidad de revisarla, pero con realmente mucha más sensibilidad. Y si me permití un poco definirlo así, lo llamaba casi como revisarlo desde la condición femenina que le pidemos al organismo menor. Cada deseo lo he relacionado casi como un tratamiento maternal de una madre a un hijo. precisamente para acercarnos más a la ciudad, pero desde una condición mucho menor y pensarla desde la escala de la persona y sobre todo desde los ciudadanos. Entonces, si para pasar, te lo pido a ti. Entonces, bueno, básicamente, no me quiero pasar de mis 15 minutos. Había traído como un primer resumen sobre los, por así decirlo, los seis deseos maternales, entre comillas, que yo le pediría y creo que todos le pediríamos a la ciudad de Sevilla. lo denuncio rápidamente y después cada uno lo voy a pasar a describir casi con imágenes reales de la ciudad e incluso aportando un pequeño ejemplo de alguna obra que nosotros hemos hecho en el estudio de cómo por nuestra parte hemos querido aportar un pequeñito grano de arena a este reto. Entonces, enunciándolo rápidamente, el primero de ellos es el posible cuidado de las medidas urbanas, cómo también al final una madre a su hijo lo protege pero el filándolo no lo encarcela, a esto me referiré a los públicos, o cómo de alguna manera siempre una madre intenta ser siempre generosa con su hijo, aquí lo denuncio de la ciudad de lo público para el ciudadano y el cobijo, también una idea de protección y cobijar a su propio hijo cuando lo dijo a lo que el ciudadano, un poco un símil que he querido traer a la charla de hoy. El compartir y contagiar la vida, el regalo de la vida, mezcla de actividades, la ciudad siempre viva, de ser una ciudad siempre viva y sobre todo el afrontar el crecimiento y el cambio del hijo en circunstancias de adaptabilidad y no de imposición y rigidez. Entonces, si pasamos al primer deseo de una manera como muy rápida, aquí de alguna manera intento reivindicar, intentar evitar las rupturas en el espacio público de la ciudad, no más rupturas y pretender que a lo mejor de aquí a estos 20 años podemos de manera cuidada y sensible hacer como el cosido y cuidado de las vidas de esta vida urbana. Como posible ejemplo de vida urbana, he traído, todos conocemos este entorno frente a la estación de Santa Justa, este gran vacío, este gran roto que nos encontramos con las pías férreas descubiertas frente a él. El que, de alguna manera, lo que está ocurriendo ahora mismo es una ruptura entre el tejido humano, entre las distintas áreas residenciales, ahora mismo, claro, que uno puede atravesar para conectar de una área residencial a la otra, porque encuentro ese gran agujero. Hace ya varios años hubo un concurso internacional para proponer una plaza de la libertad, en la cual nosotros tuvimos la fortuna de participar y, bueno, de tener el primer premio y el proyecto, de alguna manera, lo que pretendía era, entre otras, generar un espacio cubriendo esa gran herida, cubriéndola, para generar una superficie continua, evidentemente, pero sobre todo una superficie que no fuera simplemente una plaza, una plaza dura, una plaza blanda, sino realmente una superficie que, además, integrara cierto programa para activar ese tejido. De alguna manera, como aquí un poco en la imagen se pretendía, pues integrar el propio uso en esa plaza urbana, y en la sesión se ve regular abajo, pues un poco se ve cómo al final pensar la ciudad acá. No me quiero detener en cada proyecto porque he traído varios ejemplos, después, si en el debate surge alguna consulta, alguna duda, pues podemos adentrar en cada uno de ellos, pero prefiero un poco abarcar un poco la charla de manera general. Otro ejemplo quizás de posibles heridas son las heridas que la propia circulación S30 ha realizado en la ciudad de Sevilla, pues desconectando, cizallando, rompiendo tejidos que ya existían, que bueno, como un ejemplo quizás el Parque de Miraflores y el hecho de intentar prolongar el Parque Sur hacia el norte y cubrir la S30 porque es un pequeño granito que la ciudad ha podido un poco avanzar en ese cuidado de las heridas. El segundo deseo que yo traía es, efectivamente, parques, vamos a ver si podemos revisar de que por fin podemos encontrar los parques sin barreras y hacer que el espacio público sea permeable. Aquí un poco lo denominaba con el símil de la protección vigilada pero no encarcelada. Simplemente son imágenes, no me voy a atrever a decir los sitios porque, bueno, es un poco el recuerdo que trabajo cada vez que voy a la escuela, pero me hierve la sangre realmente cuando veo estos espacios que hace 20 años no estaban así porque hemos tenido que encarcelar estos espacios que al final lo que se producen son espacios para que sea permeable la ciudad y uno circule y acorte y si tengo que ir de un sitio a otro pues acorte por el parque y bueno, y circunstancias como podéis ver en las imágenes que bueno, parques que nunca han estado vallados de repente se vayan, situaciones ridículas como setos de tarcelas ¿por qué pasa? ¿no puedo sentarme ahí tranquilamente a leer un libro? ¿por qué me lo vayan? es ridículo una isleta o sea, además que cualquiera que quieras va a saltar por encima o sea, es como ya una obsesión o situaciones tan absurdas como la orilla del río ¿cómo se me ocurre vallar a la orilla del río? como vallar a una playa no lo puedo entender entonces de alguna manera también a esto yo creo que en parte yo le quiero echar la culpa a este urbanismo mayor en contra de lo que he querido traer como defensa del urbanismo menor un urbanismo mayor en el que no sé por qué seguimos pensando en la ciudad como a grandes trozos a grandes trazos pensando que un gran área puede tener un único uso un único uso o residencial o otro gran área de la ciudad puede ser equipamiento o otro gran área de la ciudad puede ser un parque ¿qué pasa? que al final terminamos no tengo para señalar ¿no? ¿quieren interés? no, para encontramos casi como al final dice bueno pues esta gran manzana será un parque y alrededor del parque pues ponemos un viario pues claro al final dice bueno es que entonces no está haciendo permeado ese parque o sea, hay una pequeña imagen a mano derecha casi como de de la tendencia que estamos haciendo en otros países en vecinos que lo que cuenta el web como experiencia de nuestro trabajo en los últimos años en París en el que realmente se está tendiendo a todo lo contrario se está tendiendo a buscar que los parques realmente estén conectados con el tejido urbano y que realmente sean vías de permeabilidad y de conexión y no simplemente isletas a la cual yo solo voy al parque si voy al parque y no voy al parque porque voy de paso y gracias a Dios que nos encontramos todavía en las ciudades que no han sido valladas el parque que está en la zona de Cristina Dios mío menos mal que no lo han vallado todavía y no tiene ningún problema la gente piensa que por vallar dicen no, que qué va a pasar de noche que van a abrir las botellonas no, que va a pasar no pasa nada le pasa algo al parque menos mal y no le está pasando nada o bueno la propia Alameda de Hércules a lo mejor parecería ridículo pensar no, que va a vallar la Alameda de Hércules pues igual que alguien ha vallado cualquier plaza o cualquier parque es el mismo espacio libre espacio público espacio verde o permeable o la propia encarnación gracias a Dios todavía no se han vallado protejámoslo y por qué no volvemos atrás y no vivimos 20 años atrás cuando estos primeros ejemplos que he traído no estaban tampoco vallados bueno simplemente pues el río esta intervención en el borde del río de hace más de 20 años no estaba ya en la orilla y por qué en las últimas intervenciones ahora seguimos con esta obsesión de vallar cuando realmente fuera perfectamente sin vallarlo ya la propia naturaleza de alguna manera hace de protección o de límite con el agua o sea si me quiero tirar a la agua me voy a tirar o aquí o por encima de la barandilla o sea que no creo que exista ese realmente querido por eso hay un poco una llamada esa sensibilidad de pensar los espacios como realmente espacios libres como que tienen que ser permeables y atravesables el deseo tercero que yo me traía para hoy la ciudad permeable el espacio reciente al colectivo compartido un poco el lema maternal que yo pedía a esta nueva manera de pensar la Sevilla es como compartir y contagiar la vida entonces me he traído de nuevo como otras áreas de Sevilla también yo creo que no tiene más de 20 años este crecimiento de la ciudad como de Mejales o como también otras zonas de Sevilla o incluso áreas que rodean las estaciones como la puerta en la que no sé por qué ha proliferado tanto el modelo de la manzana cerrada que como pueden ver son como pequeñas jaulas de oro en las que claro yo entiendo la tendencia ahora de que todo nos da miedo que nuestros hijos jueguen en la calle pero esa tendencia ahora de decir no, no voy a proteger mis hijos me voy a encerrar una manzana cerrada y ahí tengo como todo lo que quiero mi piscina todo claro inconscientemente este modelo de la ciudad ¿qué está haciendo? pues está cortando cualquier relación humana con la calle y si vemos las imágenes resultantes de ese exterior de esas manzanas encontramos estos espacios desoladores bueno ¿qué estamos haciendo con nuestra ciudad? nos queremos encerrar y protegernos proteger a nuestros hijos pero por el contrario la repercusión es que estoy negando la vida a la calle ¿qué nos pasa? la calle vacía sin vida y por supuesto un caldo de cultivo para la delincuencia porque no hay ninguna protección visual ni control de los ciudadanos frente a estos espacios sin embargo el interior sobreprotegido y sin embargo nos encontramos otros modelos anteriores hace más de 20 años atrás en los que la ciudad perfectamente permeable y vemos bueno eso es un ejemplo de todo el mundo lo que sea en el que realmente vemos bueno se asume que el espacio colectivo evidentemente tiene una valla porque yo protejo no quiero que nadie entre en mi espacio colectivo ¿vale? pero yo ese espacio colectivo que vivo con mis hijos y voy a la piscina al final yo desde fuera de la calle lo veo y esa vida se está contagiando hacia afuera y es indirectamente el que está dentro está controlando también lo que está pasando fuera indirectamente sin querer lo controla con la mirada y realmente creo que hay una gran diferencia entre los dos tipos de ciudadanos y me da miedo que sigamos tendiendo al primero que les señala he traído a modo de pequeño granito de arena de lo que hacemos nosotros con el estudio un pequeño ejemplo de intervención por ejemplo en este caso en el caso histórico en el caso en Cádiz en la rehabilitación de unas viviendas en la que en la imagen de la derecha se ve un poco regular pero se ha pretendido generar una calle interior para nosotros ese espacio colectivo de vivienda era una calle colectiva de la residencia pero hemos querido traer o traer el ciudadano del barrio hacia el interior introduciendo nuevos usos y como ese lo tengo más desarrollado aparte si sale alguna que le interese lo puedo contar después el cuarto deseo es la ciudad permeable el espacio público permeable o sea el símil maternal que yo le pido ahora a la hora de pensar la ciudad de Sevilla o de abordar la ciudad de Sevilla es la generosidad de lo público para el ciudadano y el cobijo de nuevo más vallas aquí esta obsesión de que un edificio público tenga que estar vallado y cerrado y cortado frente al espacio público que tontería los dos son públicos el espacio público espacio urbano y el espacio público edificio son públicos porque tenemos que cerrarlo y además me da vergüenza que nuestra propia escuela de arquitectura que son las maestras de allí no solamente tenga que vallarse la propia escuela sino una doble valla que digo a la derecha en la que tenemos terminando cerrándose obsesivamente un jardín perimetral para qué no sé para qué porque no lo puedo entender o bueno otros ejemplos incluso también bueno otro espacio bueno las propias también en el propio casco de la ciudad pues vallar de nuevo la parte de las iglesias cuando y la propia catedral no tiene esa valla porque también vallaron en el exato si la propia catedral tampoco la tiene no tiene al final menos mal que eso se ha preservado que es la cadena que todos conocemos que habían dicho decía que si pasabas por debajo no te casabas o algo así o situaciones absurdas también en los últimos 20 años de callejones que se sienten permeables de repente se cierran y otra vez esa obsesión de cerrarse es una gran lástima yo trae otro pequeñito un ejemplo un pequeñito grano de arena que probablemente antes ha mencionado como un proyecto que hemos desarrollado en el estudio que es un aurario de aulas y departamentos de la Universidad de Palo de la Vida y que justamente nosotros con esta obsesión de pensar que el edificio público tiene que ser permeable también pues bueno simplemente trae unos municipios que bueno simplemente con cierta sensibilidad quería elevarse ¿para qué? para generar prácticamente como ese espacio de cobijo en este caso a los estudiantes a los profesores para generar un espacio de colectividad de relación que te proteja del sol en verano que te proteja de la lluvia en invierno que esté abierto que no haya vallas que realmente me ha mandado otro día un amigo una imagen por el whatsapp en el que sus hijos paseaban por la bicicleta por debajo del edificio o sea yo creo que eso si es como esa ternura que le pedimos como pequeños grandes de arena que la arquitectura o el urbanismo puede contribuir a pensar en ese urbanismo menor y no en el gran urbanismo atrasos a grandes áreas unificadas a grandes edificios cerrados vallados a esa agresividad por la que se está viviendo la gracia de seguridad me da pánico realmente otro ejemplo por ejemplo de otra obra nuestra pequeño granito de arena es en este caso un hospital Cartuja en la isla de la Cartuja que ese es otro tema también que se ha cargado en otro tipo de fusión aquí de alguna manera también queríamos un poco ese pequeñito granito de arena y decir no vamos a hacer un edificio que sea como en su interior un gran vestíbulo un gran vestíbulo urbano hacia un hospital en una esposa final accesible perenable que pueda conectar dos partes de la manzana y un poco ese espacio que se ve ahí ahora mismo que un poco así porque todavía nos vamos a los hospital pero la intención es que aquello se llene de gente pasando de un lado a otro en fin un poco generando ese cobijo intermedio entre la ciudad exterior y el edificio público entre la ciudad exterior el espacio público y el interior o también otros ejemplos otro ejemplo que también tengo la suerte de ganar un concurso hace un montón de años pero que ahora se desarrolla en una parte que es en el antiguo convento de los consejeros de los reyes en la calle Santiago de Sevilla antiguo convento el que estaba ahí bueno ahora mismo hay se usa la parte del compás y la iglesia como son las exposiciones y de conferencias pero detrás de todo ello se esconde un gran claustro que está arruinado y un gran solar antiguas huertas del convento y que ahora por iniciativa de Gran José se va a rehabilitar y trae un poco de imagen también de nuevo la intención clara de nuestro proyecto de generar un jardín urbano pero sobre todo y por más importante que nosotros el jardín urbano es permeable y ese esquema de alguna manera de los recorridos de cómo al final poder aquí no tengo más remedio y al final ese espacio claro porque las edificaciones que lo colindan son en fin hay que mantenerlas pero precisamente a pesar de que son límites intentamos abrirlo lo máximo ¿para qué? para que la gente lo atraviese con el jardín pueda cambiar de manzana a corte hacer otro espacio público lo más permeable posible en un edificio público el quinto deseo sería la ciudad híbrida de uso mezclado y siempre viva con el símil maternal el regalo de la vida es la actividad de la ciudad siempre viva de nuevo aquí traigo un poco unas imágenes con una gran crítica también a este organismo en el que nos estamos encontrando a la hora de pensar en esta ciudad de nuevo en las grandes áreas grandes áreas con un único uso todos sabemos la isla de la Cartuja gran área donde está la residencia no sé otras grandes áreas también al sur grandes y además decisiones que se aplaman en un dibujo y que estamos de alguna manera bueno condenados a que se desarrolle a que se modifique ese planeamiento pero en principio de aquí a que se hagan 20 años pues fíjense cómo va a cambiar la ciudad y sin embargo traía como un ejemplo de cómo por ejemplo en Francia la propiedad que estamos teniendo en París cuando se piensan nuevos espacios urbanos o interiores de la propia ciudad de París que se repiensan o en este caso que eran antiguas áreas ferroviarias y se genera un nuevo barrio aquí hay dos temas que quería apuntar de cómo precisamente ese cuidado de urbanismo menor en el que por ejemplo cada aparte de que se está viendo la relación de ese espacio verde que es lo que está dibujado verde como el parque y cómo ya no es un parque rodeado de una carretera en una manzana independiente y en otra manzana nos encontramos residencias no, aquí el verde realmente es el que conecta y amalgama y reúne a todas las residencias y sin embargo curiosamente cada color rojo no es vivienda cada color rojo dice aquí vamos a poner vivienda y equipamiento mezclado en la misma manzana la sección que era apenas en la derecha se ve como ya se prevé en el planamiento que cada manzana va a tener abajo pues su equipamiento a la vida pues sus oficinas viviendas o sea eso ya está predeterminado por el planeamiento en que se va a inmediato se van a mezclar los usos ¿para qué? para garantizar que aquello siempre va a estar vivo de noche de día de tarde en cualquier hora del día siempre va a estar lleno de gente o de la familia que está viviendo allí o de la gente que está trabajando y ese urbanismo menor es el que de alguna manera quiero defender para nuestra ciudad y el sexto y último deseo no sé cómo lo voy a decir es muy bien bueno ya la ciudad accesible a los cambios una estrategia de planificación urbana accesible sobre la necesidad de los ciudadanos el crecimiento y cambios de circunstancias de la actualidad y no de imposición y rigidez esto lo que quiero decir es frente a la de nuevo a un urbanismo planificado y que tenemos que esperar pues 20, 30, 40 años a que se construyan esas nuevas áreas la ciudad ha cambiado la necesidad del ciudadano ha cambiado y sin embargo estamos condenados a desarrollar una planificación que ya está dibujada y sin embargo mi experiencia que un poco últimamente estamos teniendo en París y que yo envidio es que incluso los propios urbanistas están pensando investigando cómo desarrollar una planificación de la ciudad que no esté cómo hacerlo que no sea dibujándolo no quieren congelar en una imagen una ciudad futura piensan solamente en estrategias para ello una planificación urbana es una estrategia traemos unos ejemplos de planos estratégicos en el que no quieren dibujar ¿por qué? porque es un organismo estratégico y flexible ¿a qué? porque como precisamente como no van a tardar van a tardar 20 años en la necesidad de crecimiento de ciudad quieren que que se adapte a las necesidades de cada momento y si hay que cambiar algo sobre la marcha se cambia y no pasa nada otro plano estratégico parece un plano como de no sé como de la necesidad de guerra porque al final son como estrategias y un poco y ya para terminar pues terminar un poco con con estas frases un poco de lo que seis deseos para la ciudad seguir muchas gracias más allá de los partidos de gobierno que haya o los que sucederán dentro de poco me importa un movimiento me interesa un poco esas micropolíticas que hace gente colectivo entidades la ISA yo mi prima entonces es lo que voy a intentar hablar porque si me preguntáis a mí o a recetas urbanas que pensamos de seguir a los 20 años para empezar a implementar ideas o sea sueño con guerra a veces sueño con revolución sueño con alegría con hermandad con generosidad pero a día de hoy no se ve el qué o sea que soy más oponente porque no tengo ni idea de qué responder pero sí sé responderlo en lo que estamos metidos bastante gente quizás somos pocos pero somos bastante y bueno quiero sacar una serie de fotos de imágenes ese es un video es el pepino rojo se llama el pepino rojo pesita imágenes me he perdido rojo no lo reconoce antes sí pero bueno no sé ¿cómo es? bueno realmente somos parte de un colectivo de un equipo profesional colectivo o de varios colectivos realmente como recetas urbanas somos un equipo como miembros de la carpa que es un proyecto que aprovecho para invitaros a venir que es un proyecto cultural donde di mi primera conferencia con la ISA y bueno se hace un año y pico o dos y es un espacio que sigue en pelea lucha quizás porque ese tipo de arte escénica o arte circense o ese tipo de espacio catalogado por urbanismo como singular y muy peculiar sin casi apenas conocimiento para saber cómo lo definen que eso es uno de los grandes problemas que tenemos y bueno ahí estamos peleando y nos quedan un mes y medio de cesión de uso que es de lo que voy a hablar de fondo que es ver cómo la ciudadanía tiene o adquiere el derecho legítimo de usar bienes públicos que son nuestros que parece que estamos como usurpando algo que ya en sí es nuestro y yo me refiero a los públicos ya no solo como la calle sino como edificios que están abandonados que han sido incumplidos por parte del Ayuntamiento su obligación de mantenimiento de conservación no solo Ayuntamiento sino Junta Andalucía Diputación todos aquellos propietarios de inmuebles que no han hecho su uso responsable y que están tirados de hecho sabemos un montón de edificios que hay aquí que son muy públicos de igual manera los hogares públicos que están abandonados como el del circo que lleva 35 años abandonados y de repente pues una serie de asociaciones deciden ponernos en uso pero de repente pues aún así el uso que se le da pues no es el que más se quiere sale un poco de los conceptos cotidianos de la cultura de Sevilla ¿no? de lo que masivamente se apoya ya sea escofradía que le parece muy bien ya sea feria ya sea rocío ya sea lo tópico típico que es que es lo que ocurre aquí ¿no? sí, mira aquí están mis amigos realmente voy a ir rápido porque realmente claro, hablando de Sevilla vamos a hablar de los rancios y de los torpes que somos ¿no? y voy a ir rápido aunque a la derecha a la derecha ¿no? ok un poco tengo que decirte una foto donde sale el anterior alcalde con cuatro arquitectos uno francés Jean Nouvelle Norman Foster cada bando y saco yo pero porque algún cabrón me puso mi cara ahí pero ahora aquí ya de la izquierda aquí mismo para que consuega y bueno que un alcalde pretenda que el barrio de prestigio mundial lo hacen cuatro pepinos de arquitecto me parece una estupidez ya propuesta hace años pero ese es el marco en el pano movemos ¿no? prefiero esta foto también una foto de posición política importante pero en este caso de una señora que ocupa un edificio público que está sin acabar pero que lo necesitan para realojarse viendo un proceso de expulsión que en el que estaban sometidos en el barrio de San Bernardo me gusta esta actitud política no de partido pero si política hay otra la gente para honrar más o menos cuatro personajes que deciden meterse en juicio y paralizar un proyecto en este caso la biblioteca del Prado de Zahadi la única mujer que tiene un pre-off-print en la arquitectura y bueno finalmente después de tantos papeles como esos que están ahí pues gana que estoy a favor en contra ¿no? pero me interesa saber que se puede usar la ley incluso para paralizar un ayuntamiento ¿no? con lo cual de ahí traigo algo interesante ¿no? se puede pelear desde fuera de eso obviamente tenemos casos como que ni peleando con instituciones grandísimas como UNESCO pues se consigue nada ¿no? como la torre de Pérez o casos en los que aparentemente la administración ha puesto muchos recursos muchos técnicos y mucha alegría como es el caso de bueno de seis, siete planes de rehabilitación o de de la firma y vivienda ¿no? que todavía le queda mucho o sea al mismo tiempo que plantean un barrio de prestigio mundial son los mismos años con arquitectos súper famosos uno con mayor parte de Sevilla sigue estando bastante limitado en equipamiento en espacio público en actividad pública ¿no? pero bueno nosotros como digo como meros técnicos porque si algo hemos hecho es que en estos 20 años 21 años de inicio de formación con capacidades técnicas que nuestro rey nos firma el título y nos dice que somos capaces de ser arquitectos bueno pues hemos tenido una serie de proyectos en los cuales siempre hemos colaborado con gente si hemos tenido la suerte de que el usuario final lo conocemos casi siempre no siempre pero parte del usuario o sea demanda ¿no? y muchas veces no vienen de un proceso participativo porque de hecho es un tema que ahora es muy recurrente que aparece mucho en muchas legislaciones autónomas y locales y bueno a veces que es participativo el solo sentir un poco la llamada de un montón de gente de un de un de un que se articula otra vez en la propuesta ¿no? de hecho ese que se articula fue el que como entidades vecinales y entidades técnicas de cultura de arquitectura fue un tema que ya conocemos todos que es uno de los grandes edificios abandonados que ya en el año 2005 se hizo una propuesta para hacer platón en una zona de radio de televisión y tal y bueno se abandonó y nosotros supongo que somos mongolos ¿no? en nuestro estudio y creo que muchos colectivos siempre jugamos a que un día te acercas a los que están en el gobierno no en el poder el poder es una mierda los que están esa vez gobernando porque le ha tocado te acercas le cuentas sobre todo le preguntan ¿cuál va a ser tu política? y curiosamente 6 meses antes de las elecciones últimas que ganó el PP como todos sabéis pues nos acercamos a Zoido para decirle a una serie colectiva de usted que va a ser cuando gana porque va a ganar usted que va a ser digo para saber porque muchos colectivos en Sevilla que tienen una visión que entendemos que es muy distinta a la que usted va a plantear defender para ver si vamos a ser amigo o enemigo y bueno más allá de enemigo porque el enemigo no hace nada pues tampoco hay muchas peleas pero es cierto que bueno se planteó Zoido en campaña electoral sacó esos paneles que se hicieron por varios colectivos anónimos porque lo que queríamos era que se incluyese una carta de compromiso de un uso tanto vecinal como de un lugar de pequeñas pymes ¿no? y claro se vendió magníficamente espacios para emprendedores y un centro para el barrio perfecto preelectoralmente obviamente después cambió su actitud como toda actitud de muchos edificios vacíos de hecho ha conseguido 100 millones de créditos para empresas normalmente externas para que se hagan cargo de ese patrimonio propio público propio y es la solución que ha dado en este caso el partido de gobierno que podría ser otro que me importa un pimiento realmente pero esa es la innovación que ellos hablan primero hablan de una comunicación de un entendimiento de las necesidades y luego hablan de una búsqueda de empresas que se hagan cargo de ese patrimonio público ¿no? que a cada vez se hace mucho ¿no? cuando yo vi esto hace 7, 8 años en el comienzo de la crisis en Paraguay que veía todos estos edificios y decía joder pobrecito Paraguay que mierda para ahí están destrozados y veo esta foto esto puede ser Madrid puede ser cualquier sitio que se le ocurra en España ¿no? los edificios eran acabados y de hecho curiosamente Paraguay que no sé quién lo conoce pero es un país pequeño con una corrupción alta pues estuvo trabajando dos años y bueno llegamos a un punto en el cual incluso el Ministerio de Vivienda fue más comprometido que el que tenemos ahora y de hecho hicieron protocolos y se cambió una ley en la cual pudimos participar para un poco rehabilitar esos edificios yo he hablado con alguna gente vinculada a la banca dicen ¿qué coño hace? con edificios inacabados o vacíos como si se podrían realmente rehabilitar mantener o acabar a cambio de una compensación de ese trabajo entonces hay maneras que no es el momento de debatir de esa manera porque serían muy técnicas y muy comprometidas y se bloquea aquí unos cuantos del enemigo y no quieren contárselos a ellos pues entonces bueno hay sistemas de compensación que se han probado hasta en Paraguay pobrecitos ¿no? un carajo ¿no? o sea cuando nosotros vamos a decir mira esto me ha dedicado mi amigo sobrino que me invitó a esta visita visita magnífica chacetada y preciosa a la fábrica de Lidrio a Trinidad ¿no? donde obviamente hay gente es lo bonito que es lo único que nos compensa ver como hay colectivo hay gente hay personajes que están peleando con lo cual no te sientes solo ni como persona ni como colectivo ni nada por fin estamos mucha gente aunque no somos suficientes quizás pero estamos mucha gente peleando esta visita me encantó porque ese día incluso ya directamente se les dijo a estos señores señores queremos demandarle por la irresponsabilidad de mantenimiento por el expolio que ha habido yo tuve la fortuna de aparecer ahí como uno más de colectivos que están peleando cada uno por los edificios sea este sea Pumarejo como este en el Pumarejo si pudimos intervenir más activamente Pumarejo conoce toda una de las grandes luchas sociales de Sevilla por conservar un patrimonio histórico y sobre todo por conservar un modelo de vida que hay establecido aunque ya es mínimo debido a los desalojos a los expedientes de ruinas permanentes que se han hecho incorrectos muchos de ellos la intervención para la patología ha sido para crear más patologías y no lo digo gratuitamente aparte de que soy técnico me he ido con tres técnicos o sea con el rambo de los técnicos me lo he llevado y muchas de las operaciones eran para manipular y que hubiese más patologías se puede tener un informe y bueno también hay maneras de cómo desde la ciudadanía plantear que lo hacemos nosotras ¿no? cómo Pumarejo se une en este caso acude unos técnicos que tienen cierta experiencia bastante experiencia en autoconstrucción cuando no hay legislación estatal ni autolórica en España actualmente se hacía colegio en los años 60 pero ahora mismo como somos europeos da como pánico ¿no? entonces de hecho toda nuestra experiencia de estos años ha sido sobre todo los dos últimos años ha sido autoconstruir el colectivo y demostrar que ahora tú vas a un ayuntamiento a una diputación al gobierno autonómico ese edificio ¡uy! eso es muy caro y da crisis un carajo pero no se dice porque uno es educado se dice no, no, no es que con los mecanismos que tenéis vosotros de arreglar las cosas de cuantificar metros cuadrados según los parámetros que hay pues no que salen pero con mano de obra compensando cediendo más tiempo esos sitios permitiendo compensar un alquiler social esa intervención que se hace desde la familia desde la asociación desde un grupo eso es lo que hay que hacer ahora mismo ahora mismo una de las propuestas clarísimas que dice uy, eso es raro eso es rebuena Paraguay ¡pojole! también Inglaterra está haciendo legislación al respecto no, somos tal estamos tan solos ¿no? pero bueno allí igual siempre hacemos protocolos y maneras de hacer donde se intenta contarnos cómo realmente ellos pueden reclamar la compensación evitar el desalojo intentando compensarlo con ese con ese trabajo se puede adquirir no se puede adquirir pero es una pelea más igual la capacidad de autogestión es un valor que desde Europa se está promoviendo y potenciando económicamente joder y la capacidad de autogestión y técnica que tiene muchos colectivos está más clara ¿no? quiero hablar de otro proyecto yo estoy realmente un poco mojeado pero bueno porque es que todos los proyectos que tenemos en marcha están como paralizados paralizados porque no entienden no entienden que haya un espacio que se rehabilite o que los niños menores de la trabajen en él o que no sé que durante cuatro años ya vamos dando cultura en un espacio que era una zona donde tiraban un escombro y van los camiones a aparcar que es la carpa ¿no? que de hecho cuando nos dan el suelo y en cierto modo ya nunca hay apoyo público o sea la administración cede un suelo un solar a Varuma Teatro nos metemos en el proyecto está en Sevilla en el Parque Atlántico en la carretera Caramona al final porque estáis invitados a los que nos hayáis ido y hay un lugar donde hay jazz escuelas de circo fotografías visitas de colegios hay un montón de actividades culturales teatro obviamente títeres hay un montón de actividades de una cultura que no está propuesta por los públicos por los públicos referidos a la administración pública actual ellos no proponen ese tipo de cultura ni la proponen ni la apoyan simplemente la niegan o la atacan o sea es lo que da un poco de rabia ¿no? entonces legalmente intentas hacer las cosas bien movilizar un suelo público abandonado hace 30 años atrás de un convenio porque somos legales la ocupación tiene su interés en nuestro caso que está por la edad nos interesa ahora que esa ocupación sea legalizada o sea que ese derecho de uso del suelo venga en virtud de los valores que se aportan a los colectivos y es irrefutable o sea no es impendible que se haga jazz allí que haga todo tipo de expresión artística y no lo entiendan y bueno ¿qué hicimos? como no tenemos dinero pues empezamos a reciclar todo tipo de cosas desde una araña que teníamos cedía con un ingeniero amigo nuestro con unos contenedores que son otro tema edificio vacío suelo vacío y bienes tangibles pero creo que esto que si no se usa me lo llevo pero no para mi casa coño para un colectivo también hay convenio de excepción de bienes tangibles lo que ocurre es que las administraciones para esas tres cosas se pone fabrica dice no, no es que es muy difícil ceder como que no si lo marca la ley carajo ya pero es que parece arbitrario lo que no es arbitrario es que os denuncie os demanden judicialmente por tener paralizado de hecho hay algunas jurisprudencias que se ganan algunos bienes en este caso hemos conseguido convenios amistosos de excepción de materiales se puede pero vas a ir a mucho por salvo de hecho esos contenedores son de un poblado gitano que hubo en Zaragoza que el ayuntamiento nos donó 45 módulos de esos que están por toda España dentro de la red de arquitectura colectiva con lo cual Zaragoza si lo ha hecho quizá lo pueda hacer Sevilla o Madrid entonces todo esto igual a esa madera viene del matadero Madrid grandísimo acento de arte demasiado vinculado al ayuntamiento y creo que usurpa demasiado la autogestión que tienen los colectivos de Madrid creo que para mí es un mal ejemplo de colaboración con colectivos aunque es muy grande muy bonito ¿qué me queda? ¿te hablo? ¿cuatro minutos? ¿para cagarme los muertos de alguien? te digo ¿qué pasa? se me convierte en un municipio ya pero precisamente este tipo de sistemas organizativos que es lo que estamos planteando mucha gente no solo nosotros yo que represento quizá a un montón de grupos que no están aquí de pie pero que están de pie en la calle entonces de plantear incluso un sulpac que podría ser impertinente no es impertinente es totalmente pertinente que yo me diga que esta gente está haciendo mala política y no solo lo del partido y gobierno sino otro mucho o sea hay muchos tipos de políticas de partido o fuera de partido a esta gente les expropiamos mucho ese material Matadero Madrid tira 70.000 euros de madera a la calle después de la exposición ¿por qué? porque con eso se ha hecho y es dinero del Ayuntamiento de Madrid me importa un pimiento para mí es dinero público de los impuestos pues entonces se va para allá se ha montado unas estructuras se ha montado todo este material las carpas son caducadas porque no tenemos dinero pero como técnico podemos decir que están correctas y es verdad cuando hace un estudio técnico dice aguanta y de hecho lleva cuatro años con todos los vientos que ha habido este año y el anterior no pasa nada entonces claro incluso la universidad se plantea colaborar es un taller de construcción trayendo un edificio que tenemos en Granada fruto de haber remontado hace siete años un edificio público o sea lo que tenemos ya ya cuando tenemos un tenis de uh eso no se puede es decir que no es que no se puede ya lo hemos hecho mucha gente o sea tú no lo conoces no lo has mirado ni lo has escuchado ni están metidos a verlo en internet pero existe y existen modelos de autogestión existen modelos de reciclaje de materiales de uso de edificios los hay pero curiosamente en este ayuntamiento de todos los edificios que hay abandonados no permiten que ningún tipo de modelo de autogestión se meta ese es el más rollo ¿cómo se consigue? por la ley a palos en la calle con apoyos públicos cada uno destinará por un sitio pero realmente hay que reivindicarlo todo lo que se monta aquí es igual la arquitectura es de reutilizar al final es bonita fea porque es lo que había o sea es que es lo que ocurre siempre yo siempre digo lo mismo al final la arquitectura que es lo que menos me interesa a mí sin que me interesa el urbanismo la política y eso la arquitectura dice bueno al final queda fea ¿no? bueno ¿quién no tiene un amigo feo? o sea que era fea pero simpática ¿no? al menos no es una gran arquitectura no es como la vuestra Sara que es más elegante pero no cabía fijad la escalera la escalera amarilla no llega porque costó 20 euros una chaterrería porque no cabía pero la escalera que salga ampliarla ¿no? curiosamente pero buena gente coño entonces curiosamente claro luego te vas viendo cómo te relacionas con las administraciones públicas al principio dije que es aquí no sale muy bien que es de carácter singularísimo y peculiar por tanto no se encuentra revista la más imponible o sea y se lo notas esto ¿qué coño es? yo no sé qué tasa aplicarle ese no es mi puto problema a ti te pago de mi impuesto para que tú digas ¿qué es esto? es que es un circo pero no es un circo digo bueno ese tipo de problema es lo que nos está llevando a también incluso llevar modelos modelos muy comunes ya como el crowdfunding de bueno buscar algo de pelas para montarlo pero bueno montar un espacio que según un arquitecto vale 285 mil euros montarlo cuarto de baño tal tal lo hemos hecho con 50 mil euros más el resto en reutilización mano de obra trueque etcétera con lo cual yo al ayuntamiento o al que venga después le diré no nosotros hemos aportado 130.000 pagos en mano de obra y un resto de materiales o sea no es que que habéis invertido aquí como lo dicen las empresas usted que ha invertido que yo me he invertido me cago en tu muelas o sea es que dan ganas que le estoy a bregar coño es que no me ha caído que el papel este puede haber sido un estortuoso entonces nada mira este sí que era feo pero curiosamente este es el mismo que nos trajimos de Granada y bueno y bueno como digo este es la imagen final porque ya me quedo sin tiempo y me lo quiero poner aquí y es como ya no a nivel de Sevilla solo sino este dibujo tiene que se dibujo son fotos de la ciudad de parte de ellos pues un proyecto en red a nivel nacional de hecho nos reunimos la semana que viene este fin de semana en Madrid porque va a haber encuentro en Barcelona pues una veintena de colectivos aunque en Barcelona serán más de 100 para ver qué estrategias tenemos comunes para realmente plantear alternativas a lo que políticamente de partido está ocurriendo aquí ahora mismo y son abogados urbanistas payasos arquitectos diseñadores hackers mi madre mi prima me da igual pero son gente que ya no solo tiene el ímpetu sino tiene conocimiento técnico para decirle a un técnico usted está diciendo tontería lo que pone lo que pasa es que nos va a poner muy muy difícil y es el cabrón que tengo yo agradezco este foro que esto sea productivo porque ahí yo os pediré a quien quiera que apoye las carpas por ejemplo que está aquí en Sevilla yo apoyaré lo que me pidan lo cual es el sobrino lo que quiera y lo que quiera el trauma y lo que quiera mi prima o sea realmente si esto sirve para que realmente aquí se ha caído propuestas que están ocurriendo en Sevilla y muchas están puteadas bueno aquí estamos yo voy a seguir en Sevilla que no nos echan así que bueno gracias y tengo las preguntas son una asociación muy reciente empezamos en 2012 como tal y lo que buscábamos era bueno llevar un poco sobre todo la cultura que es lo que más echamos falta fuera del centro todo se concentra en el centro ¿puedes pasar? se ven desde ahí bueno que en la ciudad en los cascos históricos donde está todo si queréis ir al teatro o ir al centro cualquier actividad interesante parece que ocurre solo en el centro y bueno en el centro no vivimos todos viven unos pandas entonces pues ahí fue nuestra idea y unido también a eso a que podemos utilizar en nuestros barrios por los edificios que ya están algunos serán públicos otros serán privados edificios que ya existen y que están abandonados porque crear cosas nuevas cuando ya tenemos cosas interesantes bueno nosotros nuestro objetivo por cercanía porque vivíamos por allí alrededor y lo conocíamos pues es este edificio que es el mercado Cruz Campos que está dentro de la barriada de San Pablo un mercado de abasto que bueno de una forma triambular muy simpática y que cuando nosotros lo conocimos estaba prácticamente abandonado en ese momento todavía quedaba un puesto dentro quedaba un frutero que más que dentro estaba en la puerta se había desplazado y puesto en la puerta porque si no ahí no entraba ni Dios y bueno era un edificio que se construyó en el 62 sobre terreno público pero lo construyó bueno como se hacen tantas cosas una empresa privada a cambio de una concesión de 50 años esa concesión ha estado hasta hace muy poquito pasan así que estoy un poquito con unas viñetas donde contábamos la historia para que los vecinos algunos conocieran algunos datos bueno pues eso pues esa concesión que en este caso era la empresa Vizcaína fue quien lo construyó tenía 50 años no llegó a cumplir esos 50 años cuando la empresa vio que no le eran un rentable y bueno simplemente se quitó de en medio en ese momento estaban los comerciantes dentro dejada de haber una persona a cargo del mercado pues bueno se va deteriorando al principio los comerciantes pues se van encargando de ir haciendo el mantenimiento pero claro algunos se van jubilando como no hay nadie a quien pagarle un alquiler pues bueno se van yendo y no puede entrar gente nueva y se va quedando cada vez más abandonado llega un momento pues a eso cuando nosotros lo conocimos que quedábamos esteros que de hecho ya casi ni digamos que ya se ha ido también aunque sigue teniendo ahí un poco expuesto y bueno pues eso es un espacio que realmente ahora ya es público porque ya ha terminado esa concesión de 50 años ya es del ayuntamiento y el ayuntamiento pues se ha encontrado de pronto con un edificio en tan mal estado tampoco es que se esté cayendo ni mucho menos pero bueno es un espacio que ha estado abandonado prácticamente por lo menos unos 10 años y ahora mismo ni sabe que uso darle ni claro ni pretende hacer una gran inversión en él bueno esta es la foto de la inauguración que nos pasó el frutero y nos hizo mucha gracia de cómo empezó la de gente que había y cómo estaba el puesto esto un poco para que veáis cómo ha ido cambiando este es el frutero que quedaba el último cuando todavía estaba adentro en su puesto aunque ya se hayan ido muchísimos compañeros aquí en la del medio es donde se había puesto ahora que era en mitad del pasillo justo en la puerta para que le vea la gente porque si no nadie iba a entrar en un edificio abandonado y allí veis pues el puesto de dentro como estaba hoy en día abandonado este también es una foto interior del mercado es muy simpático porque tiene todo un lucernario justo en el centro que da la antigua pescadería entonces tiene bastante luz natural una disposición en triángulo que bueno permite mucho uso como veremos después pasa también bueno esto es una composición que hemos hecho de todos los puestecillos que hay dentro antes de que se fuera el frutero que todavía podíamos entrar dentro del mercado pues decidimos hacer una foto y una composición de lo que hay hoy en día todavía y bueno nuestro proyecto lo que se basaba en ese nosotros sobre todo pensábamos que cualquier cosa que se hiciera en este edificio que además era un edificio público pues tenía que partir de la gente no se trataba de que nosotros llegásemos y dijimos uy aquí podemos montar pues no sé un teatro fabuloso sino que la gente que vive alrededor que eso lo hacía al cabo los que lo van a usar pues que dijeran que hacía falta en el barrio que estaban en falta y que fueran ellos los que dijeran pues queremos esto o bueno diferentes recursos ¿no? el tema de la financiación sabemos que hoy en día es difícil no se puede pedir a un ayuntamiento que de pronto bueno como un poder se puede pedir pero probablemente no te van a estar mucho a cuenta y decidimos pues que hace una financiación alternativa como se puede hacer algo pues muy poco ¿no? como está contando Santiago hay muchas formas de hacerlo y bueno y el estudio técnico también en nuestra asociación también varios de no en este caso no yo que soy psicóloga pero hay varios compañeros que son arquitectos y ellos mismos están dispuestos como otras muchas entidades pues a trabajar por su ciudad ¿no? en este bueno tenemos aquí tres ejemplos muy diferentes bueno el mercado de Madrid de San Miguel que hoy en día es un mercado gourmet muy mono lleno de turistas pocos vecinos pero bueno muy mono ahí tenemos el de las Tebada un mercado de Abacho también bastante abandonado aunque bueno es una historia un poco extraña no tanto es porque no haya gente que no quiera entrar de hecho creo que había una lista de espera de gente que quiere entrar pero a la vez te encuentras con muchísimos locales abandonados cosa que chocaba parecía que había un interés ahí de que a la vez que tienes un local te concedían una plaza de garaje abajo bueno hay unos intereses y como también parece que a lo mejor se cierra pues quien tenga puesto tiene derecho a indemnización entonces bueno hay un poco ahí algunas cosas extrañas y este era el mercado azote de Zaragoza también contactamos con una asociación que estaba intentando también su rehabilitación porque eran dos plantas y toda la planta de Abacho estaba cerrada y bueno pues también estaban intentando darle un uso también comercial cultural y demás y este quizá es el ejemplo donde manos que manos hay creado que es el mercado de Lavapiés allí en Madrid y que bueno que también ocurría lo mismo un mercado de Abacho que se estaba un poco abandonando porque parecía que las costumbres van cambiando y no vamos tanto al mercado pero en este pues se unió tanto el ayuntamiento como los comerciantes como otra gente de fuera decidieron unirse para que eso saliera adelante y la verdad pues que hoy en día está siendo cada vez están entrando puestos nuevos han cedido alquileres mucho más más bajos y la verdad que poco a poco se va llenando de vida dando paso a comercio un poco más diferente por ejemplo aquí tenemos un mercado de un puesto de venta de libros al precio y bueno la verdad que es un buen ejemplo nosotros aparte de mirar ejemplo fuera la verdad que estamos intentando siempre conocer a gente que haga cosas similares esta por ejemplo fue en arquitectura colectiva aquí en sevilla organizaba ahí también mis compañeros y bueno la verdad que era genial porque conocer a gente como decía Santiago es que hay gente que está haciendo muchísimas cosas a nuestro alrededor aquí conocimos gente de sevilla gente de bilbao gente haciendo cosas súper interesantes que llevan mucha trayectoria era estupendo poner en común y ver qué problemas se encontraban ellos cómo lo habían resuelto cosas que te dan muchísimas ideas para seguir adelante después bueno nosotros eso todo lo que hemos hecho siempre hemos intentado hacerlo de una manera muy transparente esta fue una de las primeras reuniones que tuvimos por ejemplo con los vecinos de allí del barrio intentando pues eso desde el primer momento qué ideas tenían ellos qué les gustaría qué se podía hacer y demás esta fue otra actividad que hicimos con niños nuestra idea siempre era eso hacer muchas actividades en torno al edificio para que llamarle atención que la gente diga ostras verdad este edificio llevamos aquí viéndolo cerrado y algo se podrá hacer y recogiendo sus ideas qué ideas tenían y una de ellas fue recogiendo la de los niños que echaban en falta estos niños y la verdad que echaban muchas faltas en zonas de juego incluso un día un chico nos avisó y eso se nos acercó en mitad de la calle y nos dijo que tenía una propuesta y era que querían un cachito del mercado y decía yo no quiero un mercantero yo quiero un cachito porque es que no hay sitio donde podamos jugar y nos ayudan a jugar y nos ayudan a jugar y nos ayudan a jugar y nos echan y fue muy gracioso esta fue otra presentación que hicimos con vecinos y una actividad que hicimos mediante Pósino donde ellos llegan diciendo cosas con las que les gustaría poblar ese mercado había propuestas muy diferentes muy graciosas que hemos ido recogiendo y que se han materializado en la propuesta nuestra al final esto fue una actividad un poquito más de meterlo en el ojo porque bueno desde el principio también siempre hemos estado hablando con el ayuntamiento no es que hayamos estado actuando por nuestra cuenta sin intentarlo pero bueno la verdad que la respuesta del ayuntamiento a veces desespera mucho como he comentado los compañeros una de ellas fue bueno como era un mercado de abasto fuimos a hablar con Consumo que es quien gestiona los mercados de abasto y bueno Consumo nos vino a decir entre otras muchas cosas muy desanimantes una de ellas era que nadie se había interesado nunca en ese mercado que en 20 años nadie había solicitado un solo puesto en el mercado claro era difícil solicitarlo si no había nadie a quien pedírselo porque era una gestión privada que no existía pero bueno nosotros dijimos ah bueno que eso es lo único que pasa que nadie lo pide pero vamos a pedirlo entonces bueno nos pusimos en la calle a contárselo a la gente y la gente pues iba solicitando iba haciendo su papelito de este del ayuntamiento para solicitar un puesto en el mercado no me acuerdo cuantas llegamos a reunir 20 y tantas solicitudes y se las hicimos llegar todas para que viera que oye que la gente sí tenía interés en ese espacio bueno después nos llegó una carta evidentemente renunciando a todo pero bueno que interés había no sé lo que hicimos hacer llegar así estas son otras actividades que hemos ido haciendo un poco por en esos cursos que la gente nos iba comentando que echaban falta en el barrio pues tema de actividades culturales montamos un cine de verano que bueno también intentamos hacerlo con la vía lo más legal posible pedimos al ayuntamiento la ocupación de la vía pública para poder hacer el mercado todavía estamos esperando a que nos llegue la concesión o la delegación mientras nosotros hicimos nuestro cine de verano y bueno por ahora no nos había pasado nada la gracia era bueno que era mitad de la calle ese es el edificio y nada una sábana blanca y cada uno se traía a su silla como en los parques y bueno este trabajo fue un poco eso que os contaba el chico que nos dijo que no había sitio para jugar pues montamos nosotros un campeonato con unas reglas un poco diferentes pero bueno se trataba de divertirnos y teníamos aquí el partido de futuro para reivindicar un poco que no hay espacios apenas en este barrio es un barrio muy residencial no hay apenas plazas no hay sitio donde jugar esta fue otra de las actividades que hicimos quizás la que más nos percusión ha tenido y fue muy interesante conocimos por internet que había un fotógrafo J.R. muy famoso que tenía un proyecto sobre todo social en el que lo que daba pie bueno empezó él haciendo unas fotografías en Brasil en Rio de Janeiro que bueno que llenó en las favelas nos ponía eran rostros o los ojos creo los ojos de fotografía en la fachada de modo que miraban hacia la ciudad que era un poco de reivindicar que están ahí tan apartados uno de la ciudad y que ellos también están mirando la ciudad y a partir de ahí montó todo un proyecto a nivel internacional donde bueno tú como entidad como asociación o bueno incluso como particular podías mandarle fotografías o retratos y él gratuitamente tienes que pagar las tasas de enviártelo pero bueno te manda gratuitamente esas fotos convertidas en tamaños poster bien grandes de un metro y pico solo con la condición de que tiene que ser expuesto en la calle que es en acción social entonces bueno nosotros como estábamos con el tema del mercado que quedaba el frutero pues se nos ocurrió a modo del cuadro de Murillo que además era sevillano pues que íbamos a hacer fotos a aquel que quisiera del barrio hacer fotos comiendo fruta y que las pegaríamos en toda la fachada del mercado con la idea de un poco vamos a llenar de vida aunque solo sea por la fachada ese edificio abandonado entonces aquí es ahora donde estas son todas las fotos que llegamos a hacer en total creo que fueron 80 y tantas personas que participaron y fue eso estando en la calle con la cámara de foto y contando la idea y la gente participó y este es el enlace al vídeo no sé si os voy a poner un poquito el vídeo del día que hicimos la exposición de fotos es muy cortito y así también además vais a ver a gente hablando a gente de allí del barrio incluso al frutero ¿tienes sonidos? ¿tienes sonidos? ¿tienes sonidos? es una pena que se tenga eso cerrado ahí una pena vale buen día a mí me encantaría que en este mercado volviera a hacer lo que fue en su antaño sobre todo principalmente no para mí sino para el barrio en definitiva y que todos podamos tener un sitio un centro donde venir a comprar de todo como si hubiera otro día no para mi vamos vamos y que venga y lo vea y vea la necesidad tanto del mercado, del empresario y del barrio y de las personas que necesitan trabajar, que no pueden entrar ahí a trabajar y a desempeñar su labor porque no se lejan y no entiendo el por qué no se lejan. Gracias. Gracias. Venga, vienes. Venga, vienes. Yo lo veo así. Yo llevo aquí veinticinco años, cincuenta y dos años. Se dice muy pronto. Eh, veinticinco, mira, me lo va a sacar, me lo va a sacar, me lo va a sacar, me lo va a sacar. Ahí, te tiras, me lo va a sacar, me lo va a sacar. Me lo va a sacar en el vidrio. Me lo cortáis y me lo voy a sacar en el vidrio. Bueno, como deciros que los postes los pegamos, vamos, por el tema de que es un edificio público. Dijimos, vamos a pegar de una manera que no estropeemos el edificio, usamos cierta carrocero, casi se caían solos y la gracia era también que decíamos que cada uno después hiciera con su poste lo que quisiera duraron un día o dos y la gente se llevaba su poste y ahora por los vecinos tiene un poste suyo a tamaño gigante de su casa, y bueno, todavía alguno de la Ayuntamiento de algún partido político pues es que es un poco como que están pegando cosas en la fachada de un edificio público y se está cayendo solos pero bueno, pasa a la siguiente esta es un poco la última iniciativa que estamos llevando a cabo, por lo mismo, intentar siempre darle difusión y movilizar a la gente y que la gente dé ideas y bueno, que hagamos cosas entre todos, es un concurso que, bueno, espero que no nos denuncie por plagio hemos querido hacer un guiño a la Expo Mercado 62, porque en el 62 fue cuando se construyó y es un concurso de ideas es un concurso que queremos hacer pues simplemente para que cualquier persona, da igual que incluso fuera de Sevilla puedan participar ideas de hacer algo en el mercado no se trata de que nos hagan un proyecto de utilización, eso no, que eso lo estamos haciendo ya nosotros vamos, si nos quieren ayudar, genial pero que lo que pretendemos son ideas de tipo artístico, por ejemplo, como lo que hemos hecho nosotros de las fotos en la fachada pues que, eso, que cualquier idea de hacer un montaje en la fachada o hacer un espectáculo fuera para llamar la atención cualquier acción que sirva simplemente pues para llamar la atención o para darle un uso cultural de un día o de lo que se le ocurra y bueno, un poco la gracia del 62 que además de ser el año es el presupuesto que tiene la persona para hacer el montaje 62 euros solo a ver que somos capaces de hacer con 62 euros bueno, esta es nuestra propuesta con todas esas actividades que hemos ido haciendo en estos dos años en el barrio se trataba de llamar la atención pero también de coger ideas de la gente con todas esas ideas hemos hecho nosotros, hemos elaborado un proyecto que se lo hemos entregado ya al ayuntamiento y estamos, ahora también me pasa un poco de darlo más a conocer el abuelo tenéis completo, desarrollado, es bastante largo aquí voy a hacer un pequeño embozo después de eso, todas esas actividades todo lo que hemos recogido los vecinos sobre todo lo hemos enfocado a tres tipos de usos que tenía la gente por un lado, había gente que bueno como aquello había sido un edificio tradicionalmente, un mercado había gente que decía que hombre que lo suyo sería que volviese a tener ese uso un uso comercial algunos con el uso tradicional otros decían que bueno, a lo mejor algo ya más moderno algo de artesanía o lo que sea pero seguían reivindicando gente el uso comercial además por el tema del paro y tal gente del barrio que decía hombre, yo se me daría un puesto pues yo podría poner ahí tal cosa pues bueno, un uso comercial otro uso que decíamos era el de las asociaciones algo más social había muchas entidades allí con las que hablábamos que no tenían local o pagaban unos alquileres desorbitados que no podían pagar y echaban en falta un espacio a modo más o menos de centro cívico pero aquí les quilla bastante retirar y el centro cívico entonces bueno, un espacio que pudieran usar a bajo precio o bueno, o gratis para un uso momentáneo donde poder desarrollar actividades ya no solo una asociación sino un vecino que un día quisiera montar algo que pudiera un día y después bueno, un uso pues eso, cultural algo que también en ese barrio la verdad que la oferta cultural cero entonces aprovechando ese espacio que tenemos que es un triángulo pues gracias a que tenemos varios arquitectos en el grupo la verdad que se le ocurrió la idea tan sencilla, aparente y tan buena de decir bueno, pues tres usos tres espacios dentro de ese triángulo entonces bueno, como veis eso un pasillo que podría seguir manteniendo el uso comercial otro espacio que sería una especie de sala viáfana para el uso de distintas actividades que hicieran las asociaciones o lo que quisieran pedir y después un uso más pues eso de cultural donde pudiera haber exposiciones o coloquios o que hubiera sala wifi para que la gente pudiera ir a estudiar un uso un poco más variado una de las cosas interesantes que propone bueno, el espacio del medio lo proponemos como una especie de escenario digamos, un sitio donde se pueden organizar también actividades pasa a la siguiente que hay un montaje esto es un montaje que hemos hecho para contar la idea un poco se trata de que no sean tres espacios independizados no se trata de hacer como eso, con tres edificios metidos en uno sino un único espacio donde las tres actividades convivan incluso eso, como veis el escenario en medio pues todas las salas de alrededor pueden ser usadas como auditorio también contar un poco bueno, que ese proyecto no pretende ser un proyecto fijo no pretendemos que eso, que sea una construcción estática sino que sea un espacio siempre dinámico y en función del uso que se necesite hoy en día hemos detectado eso y por eso hemos propuesto eso si dentro de tres años se ve que otra es la necesidad que el espacio permita ir adaptándose a lo que haga falta y un poco por la forma diferente de hacerlo tanto en recursos humanos nosotros lo que proponemos no es que lo estemos pidiendo para nosotros nosotros no queremos que se lo dé a nuestra asociación lo que queremos es que todas las entidades del barrio y gente que esté interesada en movilizar a aquellos que se unan con una plataforma y sea esa plataforma la que gestionará el espacio evidentemente un espacio que sigue siendo público y que el ayuntamiento seguiría estando ahí y después bueno por un poco la manera de financiarlo lo que proponemos un poco al estilo de lo que comentaba Sán sabemos que el ayuntamiento no va a venir con un saquito de dinero y nos lo va a regalar entonces creemos que hay que exponer un poco de todo habrá que hacer parte pública del ayuntamiento que a lo mejor no tiene por qué ser dinero puede ser a través de convenios de excesiones y demás patrocinio de empresas privadas alguien pues o sobrantes que tengan de materiales que pueden hacer donaciones con cosas que incluso les sobre el tema de bueno del crowdfunding o eso que la gente que va a usar el espacio se implique como decía él bueno cuando un comerciante que va a estar ahí bueno pues yo reformo un trostro y luego lo que tengo son X meses de un alquiler muy bajo o gratis mientras que va recuperando eso vale pues nada era solo paso un momento así muy rápido un poco por las dificultades luego esto pasa para el coloquio ¿vale? las dificultades por las que nos hemos encontrado algunas son un poco por parte de la gente quizás que pensar que como es un espacio público eso es cosa del ayuntamiento el ayuntamiento tiene que hacer las cosas ¿no? y no piensan que nosotros también podemos hacer cosas y los otros bueno el hacer el proyecto que proponéis es muy bonito pero ahora no hay dinero las cosas de palacio más de espacio esas son muchas trabas que nos estamos encontrando con lo público ¿no? de que todas las cosas se miran muy a largo plazo y bueno es que hacer una metodología diferente cuesta mucho ¿no? con la administración pública todo lo que le proponemos les parece muy bonito pero como muy muy utópico entonces bueno gracias de aquí la cámara buenas noches ahora me estoy un poquito nerviosa no estoy más acostumbrada a hablar en público y bueno antes de nada quiero agradecer la iniciativa porque me encanta que en Sevilla se estén haciendo cosas así la asistencia de público me encanta también porque si no no tiene sentido que sean cosas sobre todo cuando son de una iniciativa propia y bueno sé que me han llamado para hablar de algunos proyectos que estamos llevando a cabo en la ciudad de Sevilla desde hace algunos años pero antes de nada quiero puntualizar que ni esto que estáis viendo ahora mismo que es del mismo que es una realidad hace siete años y medio ni nada de lo que vais a ver a continuación ni la mayoría de cosas que nos han enseñado nuestros compañeros hubiesen sucedido si no tuviésemos una actitud positiva ante todo lo que estamos haciendo es decir nos tienen nos tienen amedrentados nos tienen engañados diciéndonos que no podemos hacer nada que tenemos las manos atadas que nada depende de nosotros pero es que yo no creo en nada de eso pienso muchísimo y creo muchísimo el poder que tiene al individuo de hacer lo que creemos y trabajar muchísimo o sea no hay otra historia entonces voy a defender sobre todo esta noche la autosuficiencia la autogestión la el colectivo frente al individuo en muchas ocasiones en resumen la actitud lo determina todo y es importante que nos metamos eso en la cabeza porque realmente de verdad podemos hacer lo que queremos en el caso de Delimbo nos dedicamos a trabajar como artistas que precisamente llevan toda su vida regalando su arte en espacios públicos que es por lo que estamos aquí esta noche es decir todos tienen su trayectoria ilegal aunque ahora todos les pagan a muchos ya muy bien entonces es legal y se ve con mejores ojos llevan muchos años su trayectoria en la calle nosotros nos dedicamos a traerlos y exponerlos en estas paredes estoy un poco nerviosa es verdad es que estoy nerviosa entonces porque es que no veo ni lo que estoy enseñando bueno de igual la historia es que Delimbo es una realidad que viene de dos personas con 23 años si hubiese cesión de espacios todo esto mismo pero no solo yo sino un montón de profesionales que saben muy bien lo que se hacen podían darle infinitos usos y reactivar el arte la cultura generar merchandising reactivar la economía o sea ir a por el el turismo que tanto se preocupa con la subcultura o sea hay muchísimas culturas que se conocen más fuera que dentro de Sevilla no nos tienen informados siempre se habla de lo mismo hay muchísima gente estos últimos años haciendo muchísimas cosas entonces quiero que eso quede muy claro esta noche no quiero hablar solo de este proyecto en concreto que es nuestro porque están surgiendo muchos más y todos nacen de de una buena intención y de y de muchísimo trabajo detrás y de tener muy claro a dónde quieres llegar y hacerlo o sea sin preocuparte por el camino o de tener miedo o los peros o lo que no voy a poder hacer o lo que porque contra todo el pronóstico nuestro proyecto lleva ya casi ocho años o sea nadie ha apostado a dónde de verdad esto lo digo porque es que es así esta por ejemplo en la última exposición hemos traído todo esto autofinanciado obviamente un artista polaca residente en Nueva York que se llama Oleg él interviene en grandes espacios y edificios no he traído fotos pero está en internet y con motivo de esta exposición le pedimos al ayuntamiento que nos dejase intervenir esto que estáis viendo ahora mismo que es el flip campeador que está al lado del restaurado bueno nos costó muchos meses de trabajo no nos cedían las culturas no pedíamos ni siquiera dinero pedíamos una cesión de una cultura que no iba a sufrir ningún cambio y bueno este fue el resultado lo conseguimos por fin al final a la ciudad de Sevilla le encantó o sea siempre pasa igual te ponen el pero el no el pero después encanta todo porque además suele tener muchísima comida a la gente le encanta que se hagan cosas o sea les encanta ahora quiero hablar de otro proyecto que es el de esto no es la fiti esto no es la fiti es un proyecto que nos pidieron para el CICU en principio era una sala muy pequeña que era para lo que había presupuesto y eso pero nosotros decidimos abarcar el CICU entero el CICU estaba en obra con lo cual no era un sitio que se pudiese utilizar en principio pero como los artistas con los que contamos son unas máquinas y están acostumbrados a trabajar en todo tipo de medios pues sucedieron cosas como esta o sea esto eran salas deshabitadas en obras que en principio no iban a tener uso ninguno y de repente montamos una exposición de los mejores o de los entre ellos muchísimos de los mejores artistas urbanos del panorama y hay artistas conceptuales hoy en día y bueno esto sucedió en Sevilla en un edificio o en unas plantas que estaban en desuso absolutamente de hecho uno de los artistas que es el tono que creo que sale a continuación tiró directamente a la pared como veréis tampoco se necesita muchísimo o sea simplemente pensar en que quieres hacer hacerlo y bueno esto por ejemplo es en la calle porque es verdad que en muchos trabajos muchos artistas que traemos cuando hacemos proyectos en interiores después nos lo llevamos obviamente a hacer cosas en exterior en el caso de Olet fue en el caballo en el caso del tono lo llevamos a la calle pero esto siempre es así esto por ejemplo ve tiramos directamente los paneles se quedó el ladrillo bruto y esto quien diría eso es un sitio en desuso o sea esto se puede hacer pero con el arte plástico con la danza con el teatro con lo que sea solo hace falta que eso lo lleven personas con ideas y con ganas de prosperar y de crecer no sé cuántas imágenes quedan aquí pero quiero hablar de un proyecto solo nombrarlo para que lo busquéis se llama Proyecto Darwin empezó hace unos años pidieron la cesión de unas naves militares en Bordeaux y no lo cedieron este ayuntamiento no es el único que se comporta así de repente pidieron esponsor a las marcas las marcas no se utilizaron y cuando el proyecto ya estaba funcionando y vieron que fue un pelotazo a nivel mediático artístico y que realmente se estaba aprovechando bien el espacio fue cuando intervino el ayuntamiento y los organismos y a día de hoy está en construcción unos parques vegetales y unos huertos verticales de verdad porque es que se pueden hacer muchísimas cosas así otro ejemplo de nuestro trabajo en espacio público es el del polígono sur es que me quiero dar prisa porque se ha quedado muy mal el tiempo vamos a dar ¿no? no es que tampoco quiero esto es lo último que vamos a hacer esto ha sido una maravilla la verdad lo ha llevado más mi compañero pero ha sido increíble la aceptación que ha tenido por parte del barrio de la ciudad de Sevilla y de todo son algunas imágenes las tenéis todas en la web de lingua en internet o donde sea o sea lo mismo hemos traído artistas acostumbrados a trabajar en la calle y con lo cual están acostumbrados a que les hablen a todos por eso eran perfectos para esto y el proyecto se ha compuesto de tres semanas la primera semana hubo unos talleres con los chicos de allí o sea de verdad que ha sido maravilloso la educación el respeto y todo que hemos tenido por parte de la gente de las 3000 del polígonos y lo queríamos decir porque es que desde luego que se lo merecen pero vamos y este ha sido resultado después entre medio hubo unos talleres y la tercera semana pues fue cuando ya los artistas se ponían en directo a pintar bueno este es otro de los proyectos tenemos varios y ya el último también por el que me han llamado un poco que no tiene mucho que ver pero es Sojovenita Sojovenita es la unión de creo que está por ir a la carpeta tiene mucho que hacer es la unión de locales y diferentes personas con que sean diferentes proyectos pero con las ideas muy claras que nos hemos unido para generar mayor oferta y tener así pues mayor demanda también es una zona cultural donde puedes desde verte una exposición hasta conocer moda sitios donde hacen cosas a mano en fin y esto pues después sale de otro sitio que se llama Regina Márquez y están saliendo cada vez más sitios así también o sea gente que se une para dar más que hablar porque siempre la prensa y el mundo te va a echar más cuenta o sea Sojovenita de repente hace dos años ya estaba saliendo del New York Times o sea parece mentira pero es que es así y la ciudad de Sevilla aún no había hecho ni eco de esto entonces a lo que voy o sea esto es una solución para que por ejemplo en nuestro caso pues de Limbo y otros proyectos sigan para adelante porque vamos a buscar soluciones donde sea quiero decir o sea si tienes una idea clara pues piensa en cuántas cosas puedes solucionar o sea hacer para que eso llegue a buen puerto no sé si es algo otra vez yo lo quiero decir pero más o menos muchas gracias muchas gracias de que en Sevilla hay talento y mucho aunque a veces no se quiera ver yo antes de pasar a enumerar algunas de las preguntas de la audiencia que me ha pasado Juan Luis alguna de una letra un poco de hilo de médico que no se entiende muy bien pero bueno quería preguntaros en general y entrar cada uno en la cuestión por lo que habéis contado el principal problema es de actitud de la administración porque es paradójico que en Sevilla hay muchos espacios sin uso tanto en barrios como en alguna provincia de la Ucena que en nuestros grandes lo que se llaman grandes contenedores hay portillería la tarazana hay otros recién terminados y que nadie los ve como espacios infrautilizados que asesibles pero que no están funcionando por ejemplo en todo su potencial porque tienen algunas actividades pero de estos edificios eso da mucho más de sí y lo que me llama la atención es que los proyectos que estáis planteando son baratos asequibles y en un contexto de crisis en el que no hay presupuestos públicos perfectamente realizable entonces ¿cuál es? ¿por qué la administración en este caso municipal y en otros casos otras administraciones no son capaces de ver esta oportunidad que hay ahí que no es una teoría sino es una cosa real? Yo no sé si yo en concreto pero en general es que no interesa no interesa que la gente tenga cultura porque el pensamiento libre te hace libre y la cultura te da conocimiento entonces eso es lo que nos quieren hacer creer hasta que demostremos que ha estado juntos vamos a hacer lo que nos dé la gana porque solo vamos a vivir una vez y podemos esa es mi opinión creo que si yo creo que eso es así eso ha unido un complejo que tienen de permitir de entender que ellos con sus buenos estudios sus buenos viajes esas cosas no tengan la solución dada o sea no permitir como esto es inútil van a dar las soluciones que yo como responsable político tengo que dar hay una parte de complejo por parte de algunos políticos y otro por el control absoluto de que la gente no haga lo que entiende que es libre de hecho es curioso cuando alguna denuncia que nos llega habla de el ejercicio de libertad o sea nadie puede hacer lo que quiere nadie puede ser libre y eso es absolutamente estúpido y le dice al abogado está muy bien usted cree muy bien le voy a poner que todo el mundo tenga derecho a ser libre siempre y cuando no molesta a terceros pero el decidir y es continuo que no todo el mundo no puede hacer lo que quiera obviamente todo el mundo puede hacer lo que quiera pero sin afectar el cero y más que todos estos trabajos lo que hacen es incluir a más gente para que tenga voz actitud trabajo etcétera no yo quería vamos si tú no te acuerdas con las dos cosas pero algo que también yo he apuntado ahí una de las pegas quizás de la administración creo que es el poder que le damos nosotros porque nosotros también nos estamos encontrando con que la gente de la calle nos dice lo mismo es que eso es cosa del ayuntamiento eso de que el poder ese que tiene el ayuntamiento esa rigidez pero es que se lo otorgamos también nosotros es que no solo los del ayuntamiento piensan así es que la gente también piensa que las cosas no se pueden hacer pero no digo que todo el mundo por suerte somos aquí un ejemplo de que no pero nosotros nos encontramos al día a día con gente que piensa que es que las cosas hay que hacerlas de esa manera siguiendo esa burocracia y que no se puede hacer nada o sea todo el mundo dice que las cosas van mal o que la administración es un desastre pero parece que es que no que todo es inmutable que no se puede modificar cuando con eso lo hemos hecho nosotros y lo hemos hecho mal no nos vamos a cambiarlo yo creo que no tienen miedo no, somos superpoderosos ¿verdad? no, yo creo quizás esto también pero también ya no creo que tampoco sea un problema del ayuntamiento que también evidentemente lo es sino también de la sociedad en general yo creo que todo el mundo o sea tiene miedo al cambio yo creo que siempre se heredan maneras de pensar la ciudad pero también por desconocimiento se heredan se cree que las cosas tienen que seguir siendo como siempre se han hecho y y realmente yo creo que iniciativas que se han visto hoy que se han viendo incluso desde los pequeños baritos de arena que uno un poco intenta introducir al final uno se está dando cuenta de que oye pues realmente esto es posible y yo creo que lo importante es que se contagie esa esa manera casi como de de intentar cambiarlo preestablecido porque si no todo es muy pesado y todo tiende realmente a mantenerse como está pero siempre que haya esas ganas y demostrándolo evidentemente con la con la realidad pues la verdad que la ha entendido bueno aquí hay una persona de la audiencia que no pregunta simplemente hace una enunciación quiero reivindicar el pasar por el patio de los naranjos y yo atravesarlo lo digo porque a veces no se no se recuerda que el patio de los naranjos pues es un espacio público una plaza de la ciudad hay algunas preguntas relacionadas con lo que ha dicho Sara en tu intervención sobre el tema del cierre destacamiento de los espacios públicos hay quien pregunta que cómo se puede contraer el vandalismo en los parques si no los cerrados y preguntan también cómo se puede captar y organizar la participación ciudadana para los proyectos que proponéis así en general yo creo que esta es una manera pero igual hay Santi por ejemplo que ha trabajado con muchos colectivos creo que puede a lo mejor explicarnos cómo todo ese talento se puede analizar bien porque hay quien piensa que que no sirve entonces si se parece empezamos por lo del vandalismo hay varias preguntas si vamos yo tengo un micrófono humano y aprovecho yo siempre pongo los mismos ejemplos yo recuerdo haber visitado las primeras veces que visité Nueva York me sorprendió gratamente como la ciudad teóricamente más violenta o más peligrosa aunque no o sea en el sentido de alguna manera uno tiende a pensar que puede ocurrir de todo y realmente encontrarse el Central Park absolutamente abierto y permeable y poder pasar por encima de un setor y realmente circular por el Central Park es verdad que hay una zona payada porque está el lago y te cae pero el resto es absolutamente abierto las playas al fin y al cabo también es un espacio público proyectos también de espacios públicos en Marquís que se han llevado a cabo como los de Manzanares también ha habido como esa polémica de decir ¿qué hacemos? ¿cerramos el parque o realmente lo dejamos abierto y esa especie como de control del parque finalmente se está haciendo por los propios vecinos pero no porque se pongan vecinos a hacer guardia a ver que no pase nada en el parque simplemente por hacerlo permeable y registrable y que al fin y al cabo la gente cuando va a sus casas atraviesa el parque simplemente con ese control de llegar de pasar a través de un parque la gente se siente observada y en el momento que no hay un espacio vacío no se va a producir delincuencia yo creo que incluso en los parques encarcelados la gente sabe y dice uy qué bien voy a saltar la valla y como no hay nadie voy a hacer todo lo que yo quiera ahí dentro lo puedo destrozar y después voy a saltar la valla y ya me he salido y justamente todo lo contrario esa especie como de reacción inmediata de yo creo que es instinto de protección de lo que yo quiero cerrar lo guardo lo cierro al final es peor tanto para lo que ocurre fuera como para lo que ocurre dentro porque no se está produciendo la permeabilidad y el control indirecto de la mirada entonces yo es una de las veces por eso que el control no se tiene que hacer con un guarda jurado o con un guarda de seguridad o con un policía sino que la protección la hacemos nosotros mismos los ciudadanos hay un par de preguntas para hacer preguntan un poco si puedes enumerar además del proyecto del mercado de los campos que otros edificios y espacios del barrio se podrían hacer de iniciativas similares y preguntan también si igual no lo ha quedado claro por la exposición si es que el ayuntamiento no quiere sacar a concesión en el mercado bueno de espacios es que hay tantos en la ciudad pero bueno hay mucho muy conocido la fábrica por centrar un poco en el barrio donde estamos trabajando más la fábrica de artillería conocida por todo por el mercado de la puerta a la carne que ella va a tener un uso a juzgar el tipo de uso que va a tener pero ahí está bueno como se ha comentado antes también la fábrica de vidrios en Miraflores hay tantos ejemplos que creo que es difícil que en nuestros barrios no conozcamos espacios así luego preguntaba perdón si el ayuntamiento no quiere sacar a concesión ah vale bueno realmente seguro que se le ha pasado por la cabeza yo espero que no lo hagan porque es lo que está haciendo un poco con todos los espacios públicos de sacar una concesión entonces claro la persona ¿quién va a poder encargar una concesión de ese tipo? una empresa que tenga bastante dinero claro nosotros nuestra propuesta es totalmente diferente es una cesión a entidades que no van a sacar una rentabilidad económica bueno en este caso nosotros proponíamos mantener un uso comercial que al fin y al cabo serviría para la autogestión para poder mantener el edificio y que no tuviera que mantenerlo a costa del ayuntamiento pero bueno sí que está haciendo eso con todos los espacios públicos porque quita muchos dolores de cabeza al ayuntamiento bueno te lo cedo a una empresa que se hace cargo de todo y que lo va a tener pues 50 años que es además lo que hace poco hablado con el ayuntamiento nos decía eso para que ahora más o menos le está entendiendo lo que estamos proponiendo no están demasiado reacios les gusta la idea aunque lo ven un poco utópico todavía pero bueno entrada en la actitud positiva pero nos decía eso bueno es que si accedemos al espacio claro las cesiones que hace el ayuntamiento son 50 años pero que asociaciones de vecinos para que una responsabilidad de 50 años digo eso a una empresa grande a lo mejor pero aquí tiene que ser cuando estamos hablando de entidades concesiones a menor plazo perdón me interrumpa es que hay una cosa que me al ir a lo que estás diciendo me interesa un poco que decidamos en ella es que quizás el ayuntamiento o la administración que fuere confía más en la empresa que en los ciudadanos después cuando los ciudadanos hacen cosas en el caso de los puestos si se apuntan al carro de todas maneras el proyecto y me gustaría que decidieras en eso de centrado en el mercado tiene un coste que es un coste radicalmente inferior a cualquier presupuesto de inversión pública difícilmente financiero en estos momentos que haría una empresa privada porque claro a veces parece que se dice no se abren los edificios porque no hay dinero bueno no hay dinero para abrirlo de una determinada manera pero si se lo damos a los ciudadanos que trabajan gratis ya sabemos que no es gratis porque el talento nunca es gratis pero que son voluntarios y se mueven quizás cueste mucho menos quizás la otra fórmula no sea digamos financieramente eficaz bueno de hecho nosotros vamos era muy parecido al ejemplo que ponía Santi nos adelantamos un poco a elaborar un presupuesto de cuánto podría costar arreglar los gustitos para poder empezar a hacer cosas dentro que no se trataba de hacer ahí un hotel nosotros valoramos que podía ser unos 80.000 euros y nos da mucho eso pues mano de obra que va a estar de inquilino pues que se arregle también el puesto utilizando más la cabeza que el bolsillo y eso lo presupuestamos en 80.000 euros el ayuntamiento por su cuenta hizo un presupuesto y la valoraba en 500.000 euros 500.000 euros salía el metro cuadrado mil y algo que nuestros compañeros estuvieron mirando y era lo que equivalía a un hotel de 5 estrellas o a un palacio de congresos y bueno estamos hablando de un edificio de una planta de un mercado de abasto para un uso social o sea es que es desorbitado no sé será poner parqué ahí no es necesario a nosotros también lo que proponemos eso es lo justito para poder empezar no se hay una losa levantada en el suelo se arregla esa losa no se levanta todo el suelo y eso es lo que proponemos ¿no? ¿Tú irías a decirlo? Quiero decir un par de cosas una que no nos olvidemos que hay leyes de participación y reglamentos y yo he ido a la de Madrid y a la de Valencia lo cual es que se entiende que son más duros o no pero normalmente en todas esas leyes y reglamentos está muy claro puesto que los poderes públicos sean también justos Andalucía diputación y ayuntamientos que todos tienen patrimonio no solo ayuntamientos todos tienen patrimonio abandonado pues que deben de fomentar la cesión de esos usos si confía teóricamente por eso hace una ley porque confía en el ciudadano organizado para que gestione bienes públicos y debe incentivarlo luego no puede decir no es que esto es muy complicado ¿para qué coño hace una ley? generalmente hay vías legales para demandar eso curiosamente el ayuntamiento tiene unos mil y pico locales mil cien locales o así y ha accedido gratuitamente a muchos pues creo que 900 entidades son de ámbito parroquial o de confrante yo estaba no, no es así de claro o sea de mil y pico que está muy bien que en mayoría sí pero hasta qué punto yo estaba buscando locales para el colectivo de la calle que estaban mendigando después de 20 años y trabajar con con estos secuman en este caso y no había ni 100 metros cuadrados para ellos cuando en muchas entidades muchas asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas a una parroquia respetable pero es que y la usan una vez a la semana o sea que el marco horario de metros cuadrados por hora de uso es ínfimo y podría también decirse joder si lo voy a usar una vez a la semana va a tocar el resto que es a los colectivos que trabajen en otro ámbito o sea que eso pasa que quien se pone a investigar eso y un poco a repasar esas sesiones arbitrarias y creo que un ejemplo es un esfuerzo que tenemos que hacer encima de montar lo nuestro y pelear lo nuestro Santi hay una persona en el público que te pregunta si no crees en la convivencia pacífica entre la gestión privada y la gestión pública supongo que porque ha entendido que tu tono era pelico no pelico no soy joven militar pero no soy pelico que ha suelto lo que pasa si yo creo en lo privado en lo que diga en lo tranquilo lo que no entiendo es cuando vienen ellos a darnos palos o sea yo no me meto con nadie me meto con donde está que vengan siete veces seguidas a la policía a mutilar en algún sitio solo por el interés de dos personas que tienen cierto poder eso es violencia y no hemos ido a quemar su casa obviamente pero hombre que dejen vivir que dejen hacer que no estamos haciendo nada malo entonces cuando si hay una violencia que te presiona que te busca las cosquillas que te marean que te mienten que te retrasan las licencias apuestas pues yo te he buscado un abogado y otro técnico externo para que diga este tipo no está haciendo su trabajo bien está apagado y está demorando no está informando lentamente del procedimiento administrativo a mí me están tomando el pelo eso es violencia o sea que obviamente yo no voy a acudir por los palos yo los palos para ser juguetes pero nada más por ahora hay una persona en la lectura que dice que todas las iniciativas un poco que habéis explicado lo que pone en evidencia es la inestitud de la administración por tanto es natural que la trabajen porque lógicamente admitir la sería admitir que no que no funciona pero por decir la cosa que ha dicho Sara me ha gustado a veces que el discurso parece que todo lo hace mal administración pero es que también es cierto que la ciudadanía la caca continuamente entonces que hay mucho también mucho trabajo de ámbito social o mucha necesaria organización social y no está y también se ataca desde parte de la ciudadanía se ataca en proyectos colectivos o sea que no es ciudadano bueno político malo no 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 hay de todo y hay que ver y sondear que ocurre de todas maneras en el trato con la administración lo que da a entender lo que habéis contado es que se percibe en dos de reservas según quien observo quien soy según quien sea te prestan más oídos o menos al fin y al cabo también es una manera de pedir esa sensibilidad que estaba un poco yo pidiendo esta noche pero también para eso para confiar también en lo menudo lo pequeño no solamente en lo mismo menor que yo traía sino realmente en estas pequeñas iniciativas a nivel casi como de escala de barrio de intervenciones microintervenciones que de alguna manera bueno pues son capaces de cambiar mucho no solamente para la administración sino también para el ciudadano de aquí hay una persona al público que te pide que profundices en lo posible un poco más en esa tendencia del organismo híbrido o sea de qué estamos hablando de mezclar vivienda con equipamiento de pues claro normalmente los planes urbanísticos lo que se suele hacer es zonificación trabajar con grandes pero aquí en España sí, sí claro, claro lo que en la escuela de arquitectura se suele llamar colorear exacto el abadillo es vivienda el rosa es no sé qué y el otro no sé cuánto fantástico la ciudad eso es un modelo no sé bastante antiguo el espacio híbrido que tú hablabas en qué se refiere en la que ya sea promiscua haya todo tipo de usos juntos sí, efectivamente sobre todo pensar en el organismo menor cuando se refiere a los menores efectivamente no en las grandes ciudades a grandes áreas a grandes zonas monouso que todos sabemos el gran problema de un área 100% residencial por la mañana pues suele estar vacía no hay niños ¿por qué? porque todos han ido pues a una zona pues ya donde están los colegios que suelen estar en un área también independiente o zonas de trabajo donde están las oficinas donde las oficinas por la tarde están vacíos por ejemplo antes estábamos comentando con una señora ¿no? el ejemplo de la propia cartuja ¿no? de cuando ella va a trabajar allí qué horror que de repente llego allí en una ciudad pensada solamente para los coches completamente vallada segregada sectorizada y que llega un momento del día y que aquello se queda completamente vacío ya da miedo es un espacio libre para la delincuencia ahí es lo que me refería yo del tema del control tú necesitas que una ciudad se autocontrole pero se autocontrole se autogestione yo creo que sería más también la palabra ¿no? no pensar que tú lo vas a saber porque el individuo es muy bueno y va a poner guardias y policías para controlar la ciudad ¿no? perdona es que yo me autocontrolo la ciudad me autogestiono la ciudad me la controlo simplemente dejándome libertad para atravesarla todo el mundo se va a cuidar a sí mismo y va a cuidar de lo suyo y de su recorrido y simplemente con la mirada con simplemente hacerlo registrado entonces volviendo un poco al tema de la defensa un poco de la ciudad híbrida es simplemente un mecanismo de mezclar usos en áreas ya limitada a nivel de escala o sea micro-urbanismo a lo que me refiero en la que tú puedes mezclar en una sola manzana pues cursos tan diversos como puede ser desde un colegio con viviendas cosa que yo sé que desde aquí da miedo porque dice ostras esto es muy difícil ¿cómo voy a legislar que un colegio tenga vivienda? entonces lo de la vivienda se le caen objetos a los niños que están en el patio jugando ¿esto cómo va a ser? bueno pues así lo tienen resuelto por ejemplo en Francia es muy común ahora fomentar este tipo de urbanismo simplemente con una legislación y unos controles límites de distancia porque efectivamente no se me hagan un niño en la cabeza pero de alguna manera lo están fomentando y ¿qué pasa? que además en esa misma manzana tengo oficinas y además tengo bancos y además tengo no solamente los comercios que a lo que sí llegamos aquí en España es el entregar simplemente residencias y abajo locales comerciales pero no es suficiente no es suficiente entonces ¿qué pasa? que de alguna manera con eso están fomentando que siempre ese área controlada ciudad siempre esté llena de gente y siempre me interesaba un poco que si es posible alguno de ustedes lanzarais alguna propuesta sobre cómo recuperar por ejemplo edificios como artiquería o las atalazanas lo digo porque por ejemplo lo que has comentado Santiago tiene mucha lógica en espacios vacíos pero en edificios históricos yo creo que es viable pero puede haber gente que lo vea más complicado porque al tratarse de edificios históricos pues son edificios como que están hechos y prácticamente la mentalidad solo entiende que hay que recuperarlos como la ficción decía que tenía que ser o sea que también es ya me ativo antes de pasar el micrófono antes que lo tengo evidentemente esto que es verdad que un edificio histórico si se realiza al final el éxito de un edificio de una ciudad de una plaza es que se llene de gente y para que se llene de gente tiene que ser un uso adecuado a nuestra sociedad y a nuestras ideas de ahora o sea que eso de que un edificio histórico tenga que recuperar el uso para el que fue construido es absurdo lo que tenemos que hacer es un uso o sea convertir ese espacio manteniendo evidentemente si es un elemento patrimonial que hay que mantenerlo para que mantenerlo pero realmente se trata de activarlo como un uso necesario para nuestra sociedad de ahora por ejemplo lo que ha sido interesante también un poco lo que ha generado en la zona del circo y tal pero bueno sí es lo que también reclama la sociedad de ahora igual podría estar ahí fuera como podría estar dentro de dentro de la propia tarazana siempre lo permitiera porque además si llueve o cuando si no quiere estar dentro del circo sale fuera y está porque está dentro de otro gran espacio tiene como distintos tipos de espacios eso sería bastante interesante hacer un proyecto así podemos que la no yo únicamente recordar con lo que he dicho antes que todo el mundo tiene derecho legítimo siendo la ciudad para plantearle usos ¿no? ¿cómo adquiere ese derecho de uso ese ciudadano ese grupo ciudadano en virtud de unos intereses generales que marca la ley? entonces la cultura es un interés general se puede ceder también se entiende que el pago de un alquiler altísimo a una empresa privada es un interés general por eso unos son con Cano que paga por metodolado de uso para un centro comercial y otros son los lucrativos que son cedidas gratuitamente en precario o sea que eso está toda la ley que no invitamos nada nosotros estamos reclamando o sea habla de la seducción igual hay edificios muy grandes como el Matador Madrid o como aquí Artillería de San Bernardo que ya tiene mucho o sea el PP quiere tirar más buzos el PSOE digo los partidos porque son así o Izquierda Unida o sea hay como es una golosina que todo el mundo quiere meterle mano porque claro que se lleve ese reciclaje ese edificio singular ese patrimonio arreglado se va a poner una medalla el problema es que quieren hacerlo únicamente por lo que acontece de partido y usted dice no, eso va a ser un centro comercial pero ¿cuántos metros tiene que tener un centro comercial? que me lo cuente igual que Matadero Matadero son 27.000 metros ¿qué pasa? que todo es para cultura o sea Matadero no puede ser como se propuso una cooperativa de gestión una franja de Matadero una parte de equipamiento una parte de comercio y otra cultura no todo esto es para cultura y luego se quedan más de los sitios o sea el mayor problema es convencer a esta gente de que se puede hacer un microzanificado que nosotros nada más queremos una nave que no queremos los 20.000 metros coño que es una nave ah no, esto es global el proyecto debe ser global o sea lo que se puede plantear de diferente manera que ellos que para abordar una unidad de ejecución necesitan 20.000 euros de euros que muchos colectivos son capaces de entrar en el 10% y no le importa que lo de la esté hecho una mierda no me importa para mi actividad lo vivo lo convivo y se puede hacer paralelamente en la vida que se incorpora el grupo que amplíen la unidad social que aparezcan presupuestos o sea la manera de hacer como digo es distinta a la imposición de decir a esta arregla todo esto que no coño no sé yo quería decir que estoy de acuerdo estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen creo absolutamente en la reinvención entonces ¿qué voy a decir? o sea es que los sitios cerrados se caen sin vida o sea los sitios que no se viven los sitios que no tienen movimiento ni nada yo no le veo sentido a eso es que no le veo sentido una última cosa un poco para cerrar con que el que tenga ganas de más que sepa que hay un sitio preparado que se llama el papelón porque alguien quiere seguir hablando de estas cosas que en vuestra opinión estamos hablando de espacios públicos de edificios algunos singulares de solares pero ¿qué pasa con las plazas? porque a mí a veces me da la sensación de que las plazas que son un espacio público por excedencia nos las están quitando y hay iniciativas que se ha hecho eso es lo que dice por ejemplo una de ellas calle Regina que es precisamente recuperar las plazas y la calle y el espacio público esencial para hacer cosas no para poner veladores no sé vuestra opinión al respecto y si creéis que ese es un problema importante en Sevilla o no por lo menos en el centro es muy bonito que durante un mes y pico hay un montón de camellos dromedales burros eso en la Alamedra está muy bonito perfecto ellos sí dan licencia hoy hablamos de eso ellos sí dan licencia durante un mes y medio además a los niños les gusta está muy bien muy natural de Sevilla pero que luego a nosotros no nos dan licencia para tocar jazz en un sitio periférico sin programación entonces camellos sí jazz a mí Santi me ha recordado que no es que el ayuntamiento nos ayude es que encima entorpece o sea nosotros en esa época nos ponen eso en la encarnación y nos dan todos la espalda o sea no han generado ningún no es que no hayan recorrido es que encima te lo están cortando o sea nos relacionan hay dos zonas comerciales juntas tienen la encarnación en medio y en vez de fomentar señalizar y hacerlo bien o sea te ponen unas cosas que no le interesan a nadie y en medio y ahora cortan el público no tiene sentido tampoco solamente comentar por eso entiendo que también no quiero entender solamente la plaza como un espacio aislado de lo que ocurre en su perímetro por eso creo que es muy importante también que las arquitecturas se conforman esa plaza dependiendo de lo que tengan ya sea de todo modo aun siendo residenciales insisto en que creo que todos esos límites tienen que contagiar de vida a la plaza también no sirve nada de decir no, ahora voy a usar la plaza que vamos a la plaza y nos ponemos en la plaza y la usamos no, pero también tiene que contagiar de vida esos límites de esa plaza no solo evidentemente de veladores que al final uno no puede ir ni con el carrito de un niño chico porque está todo lleno de mesas para un consumo para poner bares no solo para eso sino que también como una prolongación del espacio público de cualquier otro edificio público por eso yo creo que también a la hora de pensar en la arquitectura tenemos que pensar también en modelos en lo que no sea simplemente una fachada y una puerta recortada como antaño como podíamos antes entender la plaza presidida por un edificio en fin que quiera dar un símbolo de poder o de lo que sea ¿no? con sus puertas límites en la plaza pública y ahí está el pueblo aquí está el poder no, sino la plaza siempre como una prolongación del espacio público de los edificios públicos y no solamente de un escaparate comercial sino también de un edificio público como este mismo en el que realmente podamos salir de una manera muy permeable hacia la plaza que tengamos delante y ocuparla y entrar y en fin prolongar el uso de los edificios hacia ese atras y viceversa que sí que es verdad que el ayuntamiento no creo que este sea el único los anteriores también pero quita bancos de la plaza porque reunirse molesta a los vecinos cuando lo que se debe hacer es fomentar que se reúna la gente nosotros las actividades que hemos ido haciendo en el barro las hacemos en la acera al lado del mercado que no había vecinos ahí pegados no había puertas no había portales y cada vez que organizábamos algo siempre era un tener que explicar lo que estamos haciendo que no es nada malo pero a mí me dio permiso pago para la calle pero si solo vamos hasta media hora en lo público parece que deja de ser público la calle es de todos porque para hacer cualquier mínima cosa desde mi historia y ya no solo desde aquí desde otra asociación en la que estoy quisimos hacer lo de regalar abrazos en la calle nos pusimos en la esquina ya del corte inglés y vino el guarda de seguridad estábamos en la calle y nos dijo que es que ese trozo de calle también era del corte inglés y yo digo pero bueno hasta donde llega es que no toda la acera y yo pero y el carril bici una vez no te lo digo el carril bici no el carril bici es del ayuntamiento vamos para allá y para el carril bici que no es que es que hasta eso es límite no que hay ciclo público es que parece a veces que no es sitio muy bien pues son más bien de hora de acabar muchas gracias a los cuatro y muchas gracias a todos ustedes por su participación gracias aplausos 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 aplausos